Muy buenas tardes a todos aquí, vamos a empezar a saludar los amigos que ya están con el trobar. Por ejemplo, yo aquí veo a Garrapatica García, que ella vive pendiente de esto cada ocho días. Ay, muy buenas tardes Aldo, te saluda el cachetón, y de antemano te doy gracias por la invitación. ¿Quién está hoy conectado? A verlo vamos a ver, mejor dicho ni les digo porque yo no puedo ver. ¿Por qué ya no puede ver? Pero eso sí es una estafa, entonces pa' qué hijo de madres se pone usted esas gafas. Pero espérese un bejulio, que yo aquí estoy en mi house, pa' poder ver quién nos ve, yo voy a bajar el mouse. Muy buenas tardes a todos, hoy los quiero saludar, y de antemano les digo, que hoy vamos a trobar. Va a haber un programa bueno, en esta linda ocasión, van a saber un poquito de quién es el cachetón. Yo les quiero preguntar, cómo está hoy el sonido, que me diga pues don Dairon, un amigo tan querido. Ahí está Santiago García, que saludarlo me deja, y por supuesto en Armenia, allá está lejos pareja. De todas partes están, yo me siento muy feliz, porque esta transmisión se ve por todo el país. Vamos bien con eso Aldo, te lo canto en un segundo, y creo que dentro de poco nos verán por todo el mundo. Claro que por todo el mundo, con esto mucho se amaña, ahí está Víctor Varela, el que nos ve desde España. Y pa' que lo sepa Julio, y le produzca orgullo, el ídolo de él es usted, él es todo un fan suyo. Muchas gracias caballero, por verme desde España, estas trovas que yo le hago, seguro que a nadie engañan. Mi Dios le pagué por eso, se lo dice el cachetón, pero más le doy las gracias por seguir la tradición. Y Jaime Henry Durango está allá por Santa Marta, el saludo para Keila Toro que hoy se le comparta. Y también hay un amigo, que es el trovador Viruta, que hoy vamos a pasar más bueno. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Un berraco. Un berraco, eso, Julito. Aldito, muchas gracias por la invitación, de verdad que con mucho cariño acepté esta invitación. Yo sé que vos sos un teso y a mí me gustan las cosas buenas. Y vos estás haciendo un programa muy bueno, de mucha calidad. Te felicito, Aldo, de verdad, porque sé que lo que sea por la trova y con esa proyección que vos tenés, dentro de muy poco vas a llegar muy lejos con eso. Hombre, Julio, me alegra mucho escuchar esas palabras. Te doy los mejores deseos, de verdad. Yo sé que esto va a ser un éxito. Primero, porque yo sé que son verdad. Julio, al cachetón tengo yo la fortuna de conocerlo hace 30 años, que es el tiempo que llevo trovando. Y sé que lo que estás diciendo es verdad. Y segundo, me alegra mucho que seas el invitado de hoy en el programa, porque sé que esto es un programa que va a quedar para la historia. De verdad. Nosotros hoy tal vez no medimos la dimensión de lo que estamos haciendo. Esto es un programa donde la pasamos bien, saludamos a la gente, vemos trovas. Nos relajamos, porque lo bueno de esto es que esto es un relajo, es relajarnos. No estamos acartonados, ceñidos a un libreto y a lo que nos digan. En un estudio de televisión que vamos a comerciales. Sí, tantos minutos, tantos segundos. No, 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 aquí, vea, hasta podemos comer y todo en vivo. Sí, pero le quería decir que hoy lo estamos haciendo muy contentos, pero en 30 años las personas que entren a YouTube y vean este programa van a encontrar un documento histórico. Es un documento. Van a encontrar un documento en el que van a poderse dar cuenta de cómo nació la trova dobleteada, los mejores momentos de la vida del cachetón. Una cantidad de cosas que a mí personalmente me alegran mucho y es lo que me hace hacer este programa cada ocho días. Bueno, yo quiero rápidamente, los que nos saludamos trovando, darles un saludito por aquí. Entendemos que en este momento está la transmisión de Astro Call con el sorteo de las eliminatorias del Festival Nacional que en el transcurso de la semana vamos a estar comentando y en el programa dentro de ocho días vamos a estar analizando en detalle y contándoles bien dónde van a ser. Entonces, pueden seguir aquí tranquilamente porque yo los voy a mantener informados de todo eso. Eso es lo bueno de tu programa, que vos nos mantienes informados de todo lo que pasa en la trova, en los festivales, en los eventos. Y ahí es por donde lo tenés que apuntar. Sí. Es una mezcla, Julio, porque también... Lo que nos ha enfocado mucho es a rescatar también lo que hay en el archivo, lo viejo. No, hombre, lógicamente. Es que todo lo que se trata de repentismo va a estar acá. No solo lo actual, los eventos, sino esa parte histórica de la trova, la historia de la trova, de los festivales, de las tandas anecdóticas, históricas. Eso de verdad que le estás apuntando dónde es. Muchas gracias, Julito. Por aquí le cuento que usted tiene tremendo club de fans, Cachetón. Mucha gente me ha dicho que vea que el ídolo, Cachetón. Vea, por aquí está... ¿Usted conoce a este personaje, Gonzalo Agudelo? Parlante Agudelo. Dice, se va a quebrar Aldo con picada y todo. Y le cuento que mi amigo Parlante ya está planillado para venir al programa. Ah, personaje que es Parlante. Porque es que Parlante es otro que tiene más anécdotas y más historias que un berraco. Yo tengo una anécdota. Suéltela de una vez, suéltela de una vez para que entremos en materia. No, pero es que... Pero no se puede contar. Esa anécdota es bastante maluquita. Bueno, no es que sea maluquita, sino que me tocó ver a Parlante en su... ¿En su qué? Vea. Ah, ya. Enfrentándose. En plena acción. En plena acción. O sea, que eso son anécdotas que no me pueden contar. Del ciclismo. Dice que, pero el día que me toca traer a Parlante... ¿Esto es lo que va a contar? Claro. Cuando venga Parlante al programa, ese día vamos a hacer paella. Porque Parlante es un gran aficionado taurino. Ah, claro. Vamos a hacer paella y vamos a tomar vino. Y vamos a comer cositas de España con Parlante. Bueno, ¿quién más me falta por saludar aquí? Está... A ver... Que no hayamos saludado otro bando... Bueno, creo que está Yolanda Ocampo... Rodrigo Cano, Crispeta, Crispeta. Me está pidiendo que comamos Crispeta o que invitemos a Crispeta. Crispeta ya estuvo en un festival, en un programa que hicimos con Pate Grillo, El Juglar, Cardamomo... Que fue un programa, una tertulia de antaño, pero lógicamente vamos a tener un programa... El amigo Rodrigo Cano, un saludo muy especial. Ya de la Plaza Mayorista. ¿Ah, sí? Lo conozco, claro, por la parte de Los Castaños, el trabajo en La Mayorista y tuvimos la oportunidad de compartir ahí en La Mayorista con su tío. De verdad que me recuerdo mucho de Rodrigo. Para que nos rinda el programa, porque hoy creo que no nos van a alcanzar las dos horas con El Cachetón. Hay mucha tela para cortar. Vamos a empezar a despachar secciones. Sí. Yo quiero empezar con La Trova de Oro, que como hoy El Cachetón es el invitado, la mayoría de secciones lo van a tener como protagonista. Y estoy absolutamente seguro de que él no se acuerda de esta trova, o de pronto sí. ¿Usted acuerda de un festival en el barrio Santander en el año 2004? Vea, una de las particularidades que tengo yo es que estoy desmemoriado. A mí me dicen trovas que yo hice en festivales de cuantaparte. Sí. ¿Usted cree que yo me acuerdo de esas trovas? No, nunca me acuerdo. No se acuerda. No. Y además porque usted tiene el hábito de la mayoría de los trovadores... Yo soy improvisador. Sí, pero tiene el hábito de la mayoría de los trovadores y es que no ven después los festivales en video. O sea, eso lo ven los gomosos de la trova y tal, pero los trovadores no. A mí me aterra a verme en un festival. Ah, usted hoy se va a aterrar porque yo le tengo... Para mentirar, todas las tandas que le tengo hoy no es para que se aterre, sino para que se alegre, porque realmente fueron intervenciones muy buenas. Esta fue en el festival, es que yo no sé por qué... ¿En Santander? En el barrio Santander. Que nos invitó Madera. Es de donde somos, o sea, que el barrio Santander somos Madera y yo. Sí, sí, sí. Y en ese festival estaba Minicicui, estuvo Leonardo Jiménez. Eso fue un cartel excelente. Un cartel excelente. Yo me acuerdo de ese festival. ¿Quién ganó? Porque es que en el DVD que tengo, que está por aquí... No sé, es de la trova picante... Bueno, el DVD que tengo, que está por aquí, el último track, que es donde está el ganador, está como rayado. No me lo lee el computador. Entonces, no sé quién se ganó. Si alguien se acuerda quién se ganó ese festival del barrio Santander del 2004, me dicen, no, lo ganó usted, Julio. No, yo no creo. Porque es que las trovas que hay ahí, por ejemplo, esta primera tanda que hizo usted con Son trovas de ganador, trovas de rey. Sí, son trovas. Mínimo, si no gano, yo creo que sí llegó a la ronda del diablo. En esta primera tanda, Madera saludó al cachetón. Como es la trova de oro, la trova de oro no la ponemos completa, solamente ponemos puntual una trova... Una trova, sí. Que es una muy buena respuesta a un ataque del rival o a una pregunta del rival. Sí. En esta tanda, Madera empezó muy meloso, saludando al cachetón. El cachetón le dijo que no, que él quería que se dieran Madera. Entonces, el cachetón, como para ponerlo en apuros, le puso un reto. Sí, sí. Entonces, el cachetón le respondió a ese reto con una trova de oro. Vamos a verla de una vez. Aquí está la trova de oro. Protagonistas, cachetón y Madera en el barrio Santander, año 2004. A ver, pues, si es tan perraco, no me haga tanto teatro. La prueba de los borrachos. A ver, hágane usted el 4. Yo a usted no le hago el 4. Y eso no se lo reprocho. Pero si sé que trovando a usted no vuelvo un 8. ¡Eso me parece mal! Pero una respuesta genial. ¿Qué respuesta? Sí, sí, sí. Y así, esas son las trovas del cachetón. Digamos, si hay un estilo por el que se conoce al cachetón, es por las muy buenas respuestas, sobre todo cuando se maneja el tema picante. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? No, no. ¿O cómo se define usted como trovador? Sí, yo me defino como un trovador normal bien picante. ¿Picante y respondón? Y respondón, sí, sí. Sí, de verdad. Y a propósito, Julio, vos sos de Valdivia, de Puerto Valdivia, ¿cierto? No, no, no. Yo soy de Guatapé. Ah, de Guatapé. Yo he nacido en Guatapé, pero yo en Guatapé no viví ni 5 meses. Sí. Ah, yo me acuerdo que una vez estuvimos trovando en un festival en Guatapé. ¿Te acordás? Y vos decías que era de allá y yo te decía que no, que usted me había hecho que era de Puerto Valdivia o algo así. Y lo que pasa es que mi familia sí vivió en Valdivia mucho tiempo. Mi familia tenía una finca allá y vivimos mucho tiempo. Y cuando nosotros veníamos de las presentaciones en la costa, que normalmente en esa época viajábamos mucho por tierra, entrábamos siempre, de venida entrábamos a la finca. A bañarse a los charcos de la finca Cachirime. Ajá. Julio, pero entonces, ¿en qué año más o menos y en qué circunstancias llegaste vos a la trova? O sea, ¿a quién viste trovar vos? ¿Cómo fue la historia de la llegada del Cachetón a la trova? La historia es más o menos en los años de 1979-80. Sí. En San Cristóbal. Corregimiento de San Cristóbal. Sí. A mí me llamó a la trova un trovador muy conocido, demasiado conocido en la trova, que es Milagros Medina, el trovador solitario, el invidente. Que es invidente, sí. Milagros Medina. Mientras Julio me va contando la historia, yo voy a ir aquí preparando café trovador. Dale, Julio, tranquilo. Milagros Medina también vivía en San Cristóbal. Sí. Y era como de los únicos trovadores que había en San Cristóbal. Y vos vivías en San Cristóbal. Y yo vivía en San Cristóbal. Alguna vez, yo vivía muy cerca a un bar, cerca al parque de San Cristóbal. Y desde mi casa, desde atrás de la cocina, hacia la parte de atrás, mi casa alindaba con un solar. Y ese solar daba como un bar, era como un bar allá. Y uno escuchaba ahí la música de cantina, en las noches sobre todo. Se escuchaba la música de cantina. Y alguna vez dejé de escuchar la música, pero escuchaba a dos personas haciendo algo, como cantando diferente. Sí. Y yo escuchaba, pero yo... ¿Y qué ya tenías vos en esa, cuando pasó eso? En esa época, póngale que yo tendría, a ver, por ahí 13, 14 años, 12 o 13 años. Sí. Sí, sí. Y yo escuchaba que cantaban, pero cantaban de una manera muy diferente. Y fue tanto lo que a mí me llamó la atención, que yo me salí y me fui para ese bar. A pararme en la puerta del bar, a ver trobar a Milagros Medina y un viejito de allá del pueblo que le decían cheché. Sí. Y ellos dos, entre sus tragos, empezaron a trobar y a trobarle a todo lo que veían. Y yo, ¿qué es esto tan bueno? ¿Cómo se llama? Primera vez en mi vida. Estamos hablando de 79, 80. O sea, en esa época, troba sencilla, a triple boleado. A triple, no, ni siquiera a triple, a capela, haciéndolo a capela ahí, tomándose uno aguardiente ahí en la barra, y el uno contestándole al otro, pero durísimo, gritando, y la gente haciéndole, ¡Viva! ¿Qué es esto? Y yo, en esa emoción, yo me salí de mi casa y me fui y me paré en la puerta de esa cantina a escuchar los trobas. Y a mí me pareció eso tan, tan, tan bueno, tan agradable, pues, ¿cómo se llamará? Hasta que me dijeron, no, eso se llama troba, eso es troba. De ahí fue donde empezaron a gustarme la troba. Y ya después escuché a mi papá por ahí, con el radiecito, escuchando el Festival Nacional de la Troba. Cuando quedó, vale, creo que fue Miguel Ángel, o el Bobo de Caldas, que ganó el Bobo de Caldas, que cuando ganó el Bobo de Caldas, el primer festival, ¿eso fue en qué año? El 79. 79. Julio, es increíble la cantidad de gente con la que yo he hablado, que tiene esa misma... O sea, ese festival del Bobo de Caldas en el 79 marcó una generación, porque... La marcó. ¿Quién fue el otro que me dijo que llegó a la troba exactamente por lo mismo? O sea, escucharon... Pues es que es la misma, el mismo relato tuyo. Que incluso cuando me habló de eso, yo le dije, es que la historia de la troba y la radio están ligadas. O sea, la troba creció de la mano con la radio. Sí. Como el ciclismo. El ciclismo en Colombia creció de la mano con la radio. Perfecto. Mire que no estoy equivocado. Año 1979. Tenía yo 13 años. Sí. Esa era la mi edad. Cuando vi a Milagros Bedina trovando con este viejito. Y entonces, ya después vos, ¿a quién te acercaste, digamos? Le sigo contando la historia. Ya después, escuchando con mi papá el Festival de la Troba, donde ganó el Bobo de Caldas. Ajá. Y resulta que en ese año, en ese año, casualmente, en las fiestas del colegio, es que Festival de la Troba. Sí. Y yo estaba inocente de eso, de que había un Festival de Trobas. Y yo me puse a ver cómo esos muchachos estaban trovando. Oiga, eso fue la cosa más casual del mundo entero. Y yo digo que yo nací para trovar desde ahí. Sí. ¿Por qué? Estaba el Festival de la Troba. Yo no sabía que había Festival de la Troba, ni siquiera me inscribí. Sí. Y yo escuchando el festival, a los muchachos trovando allá, de una manera muy empírica, pues, porque de verdad que de Troba no sabían mucho. Sí. Y yo ahí abajo, con los compañeritos de estudio, trovaban y yo contestaba. Yo les decía, la, 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 y yo les contestaba. Sí, sí. Y eso, ¡ay, ve! ¡Ay, este man, Arcila, Troba, ve! Sí, sí. Y yo, no, simplemente, yo más o menos. Y ellos trovaban y yo les contestaba desde abajo con los compañeritos. Ay, ¿y usted por qué no inscribirá? Ah, no, era que yo no sabía. Y esos pelados, aterrados, cuando fueron, le dijeron al profesor al español, que organizó el festival. Profe, vea, Arcila, Troba. Y yo, ¿y usted por qué no inscribirá? No, es que yo no sabía. Y yo, venga, hágame una Troba. Y digamos, vos ya con lo que habías escuchado en la radio y todo eso, ya tenías claro cómo era la rima. Cómo era la noción. Tenía una noción muy vaga, pero tenía una noción. O sea, yo sabía. Porque en ese tiempo no habían escuelas de Troba. Ya había novia. Yo sabía que había que rimar el segundo con el cuarto. Sí, sí. Y ya, y la rima, y la métrica, y eso. Entonces, de eso todavía no sabía mucho, pero más o menos entendía. Entonces llega y me dice el profesor, venga, hágame una Troba, trobeme. Y yo me acuerdo que yo le hice una Troba con la ropa que él tenía. Y digo, pasa la final. Vaya mañana. Es que pasó a la final. Y me acuerdo que te ganaste el vestido. Vaya mañana a la final. Que usted pasa a la final. Pero ¿por qué si yo no participé? No, pero es que usted sabe trobar más que ellos. O sea, con la troba que usted me dice, usted es finalista. Sí, sí, sí. Yo me fui para el teatro. Cuando allá... Ya, lo que pasa es que... ¿Hay algún otro trobar conocido en ese evento? No, no. Me acuerdo de un muchacho de esa época que una vez me lo encontré en Yarumal. Se llama Francisco Moná. Fue el maestro. Sí. Que fue el más destacado de ese día. Pues fuera de mí, porque yo fui el que me lo gané. Y le va a contar cómo me gané el festival. De la manera más extraña, pasé pues a la final de ese festival. Y vea cómo era el festival. Éramos cinco trovadores. Y no trovábamos en pareja, sino que trovábamos de a uno. Así, puestos en fila, dando la cara hacia el frente. Entonces arrancaban. Entonces dijeron, bueno, el festival va a ser de esta manera. Cada uno va a ser una troba y usted le va a contestar. Y los cinco van a ser de a tres trobas, de a cuatro trobas. Sí. Y vamos a hacerla con tema y tema libre. Bueno, y de aquí vamos a sacar el rey. Ese era el festival. Entonces yo muy avispado, yo no me hice de primero, sino que yo me hice de último. Porque eran los cinco. ¿Hacías de cuenta un debate de los que hay ahorita pasando qué? Es, es. Entonces contestaban en orden. Entonces yo llegué muy avispadito y yo no me hice de primero, sino que yo me hice de último, para saber cómo trovaban los otros. Y mientras los otros trovaban, yo me inventaba, yo me iba inventando mi troba. Sí. Hombre, llegaban a mí y yo les mandaba unos viajados y eso. Y además como era el nuevo, me imagino que era. Oiga, me gané el festival. Oiga. El primer festival que me gané en mi vida. Sí. Me gané el festival de la troba del Liceo Integrado de San Cristóbal. Sí. Eso me dio derecho a pasar al festival que es en el Gilberto Alzate a Vendaño. Entonces participaste en el Alzate de qué año? Participé en el Alzate a Vendaño, creo que fue en el de 79, en el del 80. ¿Y quiénes estaban en el Alzate ya conocidos? Ya estaban en el Tigre, estaba Pucheros, allá estaba, había un combo. ¿Y allá cómo te fue? No, como perro en mi vida. Allá sí no era día 5. Allá sí era tiro y tirito. Allá sí me lloró una garrotera, mejor dicho, me cogió el Tigre García y me pegó una pela. A propósito de garroteras, Julio, ¿vos tomas el café con azúcar o sin azúcar? No, pero este sí me lo tomo sin azúcar, porque es que esto es un café delicioso. Esto es un café gourmet, como les hemos dicho. Sí. Este no se le siente el quemado de los cafés, ni el amargo, esto se le sienten, este es un café más bien ácido porque es de altura. Le recordamos que este café nosotros lo distribuimos, la libra, pues 500 gramos, vale 25 mil pesos. Y también vendemos, el que quiera, la prensa. Es espectacular. No, es que el que le eche azúcar a este café lo daña. ¿O qué? ¿Qué dice usted algo? No, no, es que Julio, es que yo aprendí a tomar café, yo también dejé de echarle azúcar. Porque cuando es un café bueno tiene unos sabores que quedan en la boca, que no es necesario el azúcar. Y a raíz de eso también dejé de echarle azúcar a los jugos. Y a raíz de eso bajé como 10 kilos. Entonces, muchachos, cuando hayan empezado a hacer una dieta, quieran perder de peso, no se compliquen. Dejen el azúcar. Dejen el azúcar y la harina y listo. Y el cuerpo se encarga de hacer el resto. No se pongan a comerle carreta a nadie, que esto es una con el otro mundo. Les iba a decir que el café lo pueden, y todo lo que estamos distribuyendo, vamos a tener ponchos, ya casi nos los entregan. Las cachuchas ahorita ya las muestro, están muy bacanas. Pero esto lo vamos a ir haciendo con tiempo. Quiero tenerlo todo listo para mostrarles todo lo que vamos a empezar a distribuir. Por ahora tenemos el café de la prensa. Bueno, todo esto por este WhatsApp. Igual, los concursos que hacemos en los programas para entregar premios y todo eso, a este WhatsApp. Para que ustedes lo agreguen ahí al teléfono. Lo que se les ocurra. Ahorita van a ver videos que me mandan preguntándome cosas. Videos presentando la trova de oro, la tanda de oro, la décima de oro. La idea es que este programa lo hagamos entre todos. Y este es el principal canal de comunicación, el WhatsApp. Se lo agrega ahí y me escribe. Lo que sean, ustedes saben que yo por ahora, mientras esto siga así chiquito, yo les contesto. Si esto nos crece mucho, ya toca conseguir una secretaria. Una secretaria, una asistente. Vos me habías hablado de la garroteada que te pegó el tigre porque... En el Alzate Avendaño, porque ese festival precisamente era para eso. Para que el que quedara los dos primeros puestos, iban al departamental que se hacía intercolegiado, que se hacía en el Alzate Avendaño. Ah, bueno. Porque entonces, y el tigre era el Alzate, ¿cierto? El tigre era el Alzate. Porque me dice Cristian Andrés Peña Pirolo. Dice, fue el primer trovador que me pegó una pela en el viernes del trovador. ¿Usted se acuerda de esa pela que le pegó a Pirolo o no? No, no me acuerdo. Es que yo tengo una memoria muy... ¿Pero usted se acuerda de una pela que usted haya pegado o que le hayan pegado a usted? Pues que me hayan pegado a mí, esa del tigre. Esa es de las pelas más bravas y la que más me atormentó y la que más me frustró a mí en la vida. ¿Verdad? Me pegó una garrotera, pero mejor dicho. Porque vea, así que yo me acuerdo de garroteadas duras. Bueno, Pucheros me pegó una que yo creo que él se la debió haber disfrutado mucho. Porque pues, ¿saben que lo que yo máximo que me he ganado fue un Rey de Reyes que le gané a Puchero en el 2003? Sí. Pero en el 2012, Germán Carvajal hizo un festival para inaugurar el Teatrico. Y allá ya me cogió Puchero sin los 5.000 que me estaban apoyando en el Rey de Reyes. El festival de los... El Gran Trovador. El Gran Trovador. Y me pegó una pela dura. Pero también recuerdo una que me pegó cacao en Fredonia hace un año. Me puse a decirle gordo y no, no, no. Dejas tandas donde uno a que se acabe. Uno mira al jurado como ya, pero que va a dar la cuera campana. Pero también las que uno pegó, ¿cierto? Sí, claro. ¿Vos te vas a dar una que hayas pegado a alguien? Yo pues la que le pegué a Pucheros también casualmente. De pronto la que le pegué al difunto Toto en Amagá. Que me marranío y después lo cogí con dos trovas. Sí. Ahí es donde nació la famosa trova de la jorocha. No, pero ahorita me habla de la anécdota de la jorocha porque... Las anécdotas de la trova son muy... No, pero la de la jorocha la necesito... Yo tengo muchas anécdotas, hermano. La jorocha la necesito ahorita para el descache de oro. Tenemos una sección, Julio, que es un homenaje a los descaches de oro. Porque en la trova, por ser algo improvisado, no todo es color de rosa. Hay veces que se van palabrillas. O las trovas monumentales que uno haya tenido en su historia. Bueno. Vea, lo saluda Edwin Giraldo Radio Loco. Ah, qué bien, a radio. Si quiere y se le recuerda mucho. Jaime Henry Durango. Julio se dio cuenta de un cachetón de la trova. Mario Checho Gómez. Saludos, Aldo. Qué bueno verlos y ver al cachetón uno de los primeros trovadores que vi. Lo veía en el Festival de Sábados Felices. ¿No te ganaste el Festival de Sábados Felices? Yo me gané tres veces consecutivas en el Festival de Sábados Felices. ¿Y de qué año a qué año? Del 90 al 90... 90, 91, 92. 90, porque es que yo llegué a la trova en el 91. Y yo recuerdo... Sí, señor, le ganó el cachetón. Y también recuerdo uno por ahí que ganó Mini Cicui. Entonces, Mini Cicui ganó después de vos. Antes. Entonces, Mini Cicui ganó antes. Antes. Mini Cicui se ganó dos. Y a vos también te tocó ganarle al Llanero y al de la Piqueria y todo eso. Claro, claro. Bueno, ese Festival de Sábados Felices fue una cosa espectacular. Pero como Mini Cicui ya había ganado, yo me fui a asesorar de Mini Cicui. Antes de ir a Sábados Felices al primer festival, le dije, mini, mini, contame cómo es la cosa ya en Sábados Felices. Y yo, no, mi hijo, eso es muy fácil. Eso es una parrandeadera. O sea, parrandece el que quiera y usted tiene la trova para parrandearse el que quiera. Con eso tiene. Hágale tranquilo. Que eso no se ponga a inventarse lo que... Las trovas del mundo. No, no. Parrandécelo, parrandécelo y ya. Y ahí con eso tiene. Y eso hice. Fui a parrandearme la gente. De las cosas que uno nos explica es cómo Sábados Felices no ha vuelto a ser ese festival. Pues a ver, comentario. Es que el rating de eso, eso yo se disparaba. O sea, la gente recuerda mucho el Festival de Sábados Felices. Uno a donde va, al pueblo a donde va, siempre le recuerda eso. Ah, ese festival que se hacía en Sábados Felices. A mí siempre la gente me recuerda, es por eso, por el Festival de la Trova de Sábados Felices. Y en esa época, cuando nosotros ganábamos allá, la trova se volvió a nivel nacional. Yo creo que a la hora de escribir una historia de la trova. Los viajes que yo hice con la trova a nivel nacional los hice por Sábados Felices, porque a uno lo llamaban de unos pueblos que uno no conocía. De por allá lo llamaban a uno. Y a la gente le encantaba, no solo a los paisas, a la gente, al resto del país le gusta mucho. No, y esa mezcla que hacían cuando ponían en la final a trovar al Costeño, al Llanero y al Paisa, eso era una cosa fantástica. Esa combinación que se hacía, eso era espectacular. Vea, hombre, ahorita que están ahí algunos compañeros en Sábados Felices, muchachos, hay que apalancar esa idea, ese festival es un golazo, les digo. Y si hay alguien de RCN, entonces que si no, mire y le haga RCN, porque es que estos canales siguen haciendo lo que llaman programación espejo, lo que hace uno lo hace el otro, pero no se atreven a hacer cosas nuevas. Y una cosa con trova, vea que en Puerto Rico, un seguidor del trovar que se llama César, que nos ve desde Nueva Jersey, me estuvo mandando, en estos días, los que ustedes muchos deben conocer por YouTube, las trovas del trobatón, que fue cuando en Puerto Rico pusieron a los reguetoneros y a los salseros a trovar contra los trovadores de Puerto Rico, y eso fue un golazo. Yo les digo, nadie se ha atrevió a hacer eso en Colombia, la improvisación todavía está virgen para hacer lo que queramos con ella. Imagínese, usted poner a Carlos Vives, a Silvestre Dangón, a Bersear contra Cuervo, contra Juan Pablo, contra Loquillo. Uy, eso sería un espectáculo. Es una locura, una locura. Y más pendejo yo que me ponga a tirar esas ideas así, ¿sí o no, Julio? Las voy a editar para la repetición del programa. Voy a editar esta parte. No, las ideas que uno mantiene, pero que por causas económicas uno no las puede realizar. Y también a veces por miedito, ¿no? No, 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 yo para el miedo sí, a mí sí no me... Por todo eso ahorita vamos a hablar de los eventos que ha hecho y que va a hacer Julio. Bueno, a ver, sigámonos desatrasando aquí de saludos. Cacao, un abrazo desde Astrocol. Monaguillo Trovador nos saluda también. Johnny González también nos saluda. Leo Cuervo. Julio, un abrazo con todo el cariño y la admiración del mundo. Lo quiero putamente. Digamos la palabra porque aquí no nos censuran. Leito, muchas gracias, hombre. Yo sí quiero mucho a este muchacho. Es lo que estos muchachos, los de la nueva generación de la trova, yo les tengo una admiración especial. Hay trovadores antiguos, de los cuales me quiero reservar el nombre, que dicen que esa trova y ahora estos muchachos, y ahora que eso no, 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 pues cómo no vamos a valorar ese arrepentismo de esos muchachos. Esos son unos genios, hombre. Sí, lo que yo he dicho de alguna manera es que en la trova de ahora se perdió un poquito la rapidez mental de la trova vieja. De las respuestas contundentes, como la que vimos esta que le diste vos a Madera. Pero esos pelados también dan unas respuestas que uno también se queda aterrado. Sí, digamos, en el caso de Leo Cuervo, Juan Pablo, está muy claro. Pero, digamos, esos dos casos puntuales sí, pero yo me refiero en términos generales. A veces los festivales, a los trovadores les cuesta más conversar que antes. Cuando antes, antes conversar era una regla de oro. Todos esos vivían era conversar. Por eso existía el pie de trova. Eso que el trovador cogía el cuarto verso. El último verso de la trova. Y por eso, obligatoriamente, cuando vos coges el cuarto verso, estás obligado a seguir la misma idea. La línea, la conversación. Así es. Y eso ahora, creo que los jurados hasta de pronto lo critican. Cuando el trovador empieza a coger el pie de trova que nosotros llamamos. Una de las razones por lo que hicimos el conversatorio de jurado hace poquito era paunificar esas cosas. Que quede claro que eso no es un error. Eso no es error, no. Y los trovadores viejos estamos muy acostumbrados a eso. Ajá. Todavía tenemos como ese chip y cuando hacemos una trova tratamos de contestar el último verso. Ajá. Aunque eso ya se ha perdido, pero... Pero sí, yo creo que finalmente lo que hay que llegar es como a conservar lo que tenemos ahora que es una trova más técnica, más elaborada. Unificar criterios. Pero retomar un poquito esa capacidad de improvisación. Sí. No digo yo que todo el mundo prepare trovas, pero sí que nos atrevamos a hacer cosas raras en el escenario y a conversar de cosas que no sean lo mismo. Exactamente. Es que con lo que yo estoy de acuerdo no es preparar trovas, prepara ideas. No. Que es muy distinto. Sí. Es lo que yo le digo a los que critican, de pronto a los trovadores de esta época. Hombre, no. Ellos no es que preparen trovas. Ellos preparan ideas, más no trovas. No. Ellos son un poquito más estratégicos. Más estratégicos. Es que ellos le han aprendido mucho a los cubanos. Los cubanos son unos tesos, pero porque es que ellos ya tienen como una conceptualización dentro de... Tienen como un formato. Ajá. Usted no ha escuchado que ellos como que siempre les escucha como unas palabras claves y unos versos claves. Y ellos los meten en... Ah, sí. Ellos ya tienen unas listas. No, ellos mantienen una lista de frases y de versos que en cualquier momento llegan y... Y que... Pero que son precisos y que uno se cae aterrado porque verdaderamente es improvisación. Es que improvisar también es saber meter un buen cajón. Y finalmente que todo redunde para que haya un buen espectáculo. Claro. Exactamente. Cuando la gente sale contenta de un festival de la trova, ahí no hay nada más que hablar. Ahí hubo buena trova y se cumplió el objetivo. El objetivo. La buena trova se hace con unos muy buenos temas. Yo siempre he dicho, un festival de trova bueno se hace con unos muy buenos temas seleccionados. Que es muy difícil tratar de coincidir con unos temas. Digamos, si vos sos jurado, yo soy jurado. Tratar de conseguir unos muy buenos temas y unos buenos jurados. Porque unos jurados se pueden dañar un festival. Pueden tirar un festival. Se pueden tirar un festival. Modestia aparte, Julio. Modestia aparte. O puede que no sea. Cuando uno dice modestia aparte dicen que no es modestia. No. Pero estuvimos en el festival femenino el pasado sábado y ahí estuvimos en el jurado Huacuco, la doctora Silvia Echeverry y mi persona. Y creo que pusimos un buen granito de arena para que el festival saliera muy bueno. Porque ahí es cuando yo digo, cualquiera no puede calificar trova. Es que cualquiera no puede ser jurado de trova. Yo siempre lo entro. El tiempo que lleva Silvia como jurado, el tiempo que llevo yo y el tiempo que lleva Huacuco que no es mucho, pero es una buena experiencia porque es un trovador que muy rápidamente llegó a la cúspide de la trova. Es un trovador muy inteligente. Muy inteligente. Pusimos unos temas que les permitieron a ellas lucirse. Por ejemplo, les pusimos el hombre perfecto a un festival de mujeres. Una tanda espectacular. Yo por ahí vi una de si un hombre queda en embarazo. ¿Cómo vería un hombre en embarazo? Muy bueno. La chava metió unas trovas ahí espectacular. Después les pusimos situaciones. Les pusimos la nuera y la suegra. Una tenía que hacer de nuera y una de suegra. Y Lady metió una trova ahí que terminó diciendo que cuando se va a comunicar con el hijo o con la hija, ella no usa WhatsApp, ella usa esta ola o hija. Ah, pues vamos a ver. Y la otra situación era la empleada doméstica y la patrona. Entonces, es tener la visión de haber estado en un escenario, saber lo que es estar en un festival. Porque, de pronto, alguna persona que no tenga esa experiencia tiene otra visión diferente y lo que vos decís, se tiran los festivales. Se los tiran. Es cuando hay un festival, digamos yo voy a hacer un festival, la temática. Por ejemplo, yo el festival de la trova picante, yo les exijo mucho a los jurados que escojamos temas jocosos, más no vulgares, pero que sean jocosos. Claro, es que no tiene que saber dónde está parado. Claro, es que la intención es divertir, divertir a la gente. Los festivales que yo organizo son para eso, para divertir a la gente. Porque es que es gente que paga una boleta y a la gente le gusta ver la contienda, ver la pelea. Yo me he dicho, como le dice vulgar mentira, tirar caja. Así es, por eso no es vulgar mentira. No. Estás muy mojigato. No, vamos a tirar caja y a pasar bueno. Y esos son los festivales que a mí me gustan. Estoy bregando a cortar el viaje a esta conversación hace rato para irme a los saludos, pero es que dejamos un tema y nos metemos en otro, pero encarretadores todos. Entonces yo creo que la gente está disfrutando porque tenemos 44 personas conectadas. ¿Será que batimos récord hoy? ¿Cuántos dio el máximo? 60. Tuvimos 60 en un programa con quien fue, creo que fue la tertulia de antaño. A propósito, si nos pueden ayudar compartiendo la transmisión para que la gente que todavía no conoce. Yo ya mismo la voy a compartir. Hágale Julito, busca. ¿Cómo hacemos? Puede buscar. Aldo Julián. Aldo Julián Ocampo. Ay, es que yo no la he compartido. ¿Cómo le parece? Estoy invitando a la gente a compartir la transmisión. Usted no la ha compartido. Compártela, pues hermano, a ver si yo comparto aquí también. La voy a buscar aquí. Bueno, vamos hablando aquí. Espera, si ya yo la comparto aquí. Ta, ta, ta. Compartir. Es que como siempre empezamos un poquito, veníamos de Medellín con Julito, entonces vea, el trobar. Voy a poner aquí, empezó el trobar y comparto la transmisión. Empezó el trobar, listo. Publicar, ya la puse en mi perfil. Ustedes mismos nos pueden ayudar haciendo lo mismo, muchachos. Bueno, estaba aquí yo tratando de, no quería dejar pasar este comentario de Viruta. Dice, Aldo, un buen café no necesita azúcar y un mal café no se lo merece. John Fu, vos conoces a John Fu en julio. No, pues yo creo que de pronto no lo identificas por el nombre, pero este man vive en Estados Unidos y viene exclusivamente a los festivales de la troba. Exacto. Ha venido al festival del Chucuchucu, que es este fin de año. Ah, esa es otra sorpresa que les tenemos. Sí. Entonces John Fu nos saluda. Ahí viene ya el tercer festival de la troba y el Chucuchucu. Oiga, mi querido John Fu, para que vaya reservando tiquetes para, ¿qué? ¿Ya tenemos fecha? Ya tenemos fecha, 27 de diciembre. 27 de diciembre, viernes. Para que se vayan programando. Listo, ahorita vamos a hablar de eso. Gustavo Aristizábal, el Sardino, nos saluda. Carlos Andrés, nos saluda Rolando García. Eh, un saludo para Rolando. Dice, acuérdese de Cartago. Mira, pico. Ay, Dios mío, ya me imagino cuál era el recuerdo. El Cachetón y su majestuosa troba picante, que es la que me hace... Ah, vea, él precisamente lo estaba diciendo. Don John Fu dice, el Cachetón, y su majestuosa troba picante, que es la que me hace ir a Medellín cada diciembre. Nery Salgado, nos saluda desde Cartago, que estuvo por aquí acompañando a la Ardilla. Lester Carrasco. Aldo, pregúntele por la troba con paso de reina que Loquillo la tiene. Eh, vos estás peor que yo. Ah, eso fue... No, yo me acuerdo de eso. Eso fue en un pueblo que... No me acuerdo cómo se llama un pueblo, por allá de Boyacá o Cundinamarca. Ah. Eso fue una tanda antológica. De hora, hay que buscarla. Vos estás peor que yo. Así era el tema. Ah. Y yo... Y los dos tirándonos... ¿Cuál de los dos más cojo? Ah, pero eso está muy bueno. Esa tanda muy buena. Creo que por ahí está en YouTube, si no estoy mal. Hay que buscarla. Yo creo que tengo la idea de esa tanda, hombre. Solamente se tocaron ese tema allá. No, en otras partes lo hemos tocado. Sí, yo creo que yo la vi en otra parte. Pero esa sí fue como la más... Eso fue un festival que organizó el Obispo. En un pueblo por allá en Cundinamarca o Boyacá. Ojalá la gente nos enviara esa tanda porque fue muy buena. Bueno, Cristian Lozano nos habla de una tanda con pucheros, que esa la vamos a ver enseguida. Que eso fue en el Festival de la Troba Picante del 2001. Yo por mojicato le corté un par de trobitas. ¿A mí? No, a pucheros casualmente. Se las corté a pucheros. ¿En serio? Sí. Pues, no son nada del otro mundo. Pero como sé que nos ven la garrapatica y nos ven niños y todo eso para que los papás no nos censuren. No nos censuren. Sí, yo creo que por la hora del programa hay eso. Entonces, vean que muchachos que sí sirve que compartan la transmisión. Ya se subió a 51. Claro. Yo no la he podido compartir, hombre. O como que no, Julián Ocampo. Empezó el Trobar. ¿Cómo le hago ahí? Es que dices que el contenido no está disponible. Por eso. ¿Por qué dice que el contenido no está disponible? Entonces, vamos a meternos entonces a... A Cultura Troba. A Cultura Troba. Bueno. A ver, mientras tanto yo me desatraso de saludos para poder irnos con la siguiente sección. Manuel Caro el Loco también te saluda, Julio. Ah, un saludo para el loquito. Dice, yo tuve la fortuna de ver trobar al cachetón en una feria de Palmira Valle. Que y la toro. ¿Esto cómo se pronunciará, hombre? Geurgen. Geurgen Upegui. Jürgen, Jürgen. Jürgen Upegui. Sí. Un saludo para el cachetón. Y Aldo de Cinsonte y de Clavija, que son excelentes trobadores. Jürgen es el hijo de Clavija. Ah, ok. Un saludo. Bueno. Ta, ta, ta. Uy, mucho gente. Muchachos, de pronto yo me quedo sin saludar a mucha gente porque es que ya vamos para una hora de programa. Lady Joana Mejía, par de monstruos de la troba. Saludos y abrazos. Felicitaciones, Lady. Que fue de la... Yo tuve la fortuna de ver trobar al cachetón. Eso, el volumen. Vamos a bajar el volumen. Cachetón en la... Ahí debe haber más de uno como el cachetón bregando a compartir, pero todavía... No he podido. Bebe, aquí. Dale aquí y mira aquí, compartir. Ok. ¿Y puedo hacer algún comentario, por ejemplo? Sí, escribir publicación. Mira, entonces la escribís donde te sale para escribir, aquí. Aquí. Ah, bueno, ahí ya le das publicar. A ver, Iván Villada. La mejor forma de trabajar con la tradición es abrirle la puerta a las nuevas propuestas para que siga la vigencia. Dice Iván Villada. El trobar es una y Julio con sus festivales y su talento. Andrés David Ortiz, pero no llore por mí que mi flacura es muy bella. Llore por esa barriga que parece como empella. Oiga, Peralta desde el cielo. La hizo Peralta. Según el piano te la hizo Peralta a vos. Ah, Peralta. Pero no llore por mí que mi flacura es muy bella. Llore por esa barriga que parece como empella. Oiga, ahora que usted me habla de Peralta, Peralta fue de los trodores que más duro me dio a mí en la trova. Me pegaba unas pelas. Pero yo me le desquité con una. ¿En dónde? En un festival nacional de la trona final en la central mayorista. Resulta que a Peralta, muy bonita camisa de un que se llama, estaba patrocinado por un arroz, arroz qué. Ese arroz que tiene un logo que se llama el más rico y rendidor. Pero, espérate, me acuerdo, hombre. Pues marcas de arroz. Caribe, Roa. No, no. Arroz Pepa, arroz, no sé. Oh, no, hombre, cómo es que no me acuerdo de esa marca de arroz, hombre. Y él tenía esa marca de arroz y el eslogan decía el más rico y rendidor. Sí. ¿Quién me acuerda de ese arroz? El eslogan de ese arroz era el más rico y rendidor. Pues busquemoslo, busquemoslo. Entonces, en esa tanda, el hombre me llevaba riado. Sí. ¿Y cómo te parece que le salgo yo con esa trova? Con usted se equivocó hasta el patrocinador. ¿Quién le dijo que usted era el más rico y rendidor? Ah. Vea, el más rico y rendidor, a ver qué sale. ¿Arroz supremo? Supremo. Eso, arroz supremo. Entonces, le respondí a esa trova. Con usted se equivocó hasta el patrocinador. ¿Quién le dijo que usted era el más rico y rendidor? Buena, buena, buena. Bueno, a propósito de eso, muchachos, para que no nos vayan a quedar todo el material que tenemos, vámonos de una vez con la tanda de oro. Tengo dos tandas nuevas. Discúlpeme, qué delicia de café. No, es que es espectacular. ¿Cuánto le toma usted? Ah. ¿Cuánto le toma usted? Siga, preparamos otro. Yo voy a un sitio en Itagüí que hacen un café también muy bueno. Sí. Se llama Baracas. Sí. Y yo me da tanta ansiedad de tomarme un café bueno, bueno, porque en muy poquitas partes venden café bueno. Es verdad. Café bueno, de calidad, en muy poquitas partes. Sí, sí. Y yo soy con esa ansiedad que soy capaz de pagar un taxi para ir a tomarme un tinto allá. ¿Y cuántas te tomaste? A Baracas en Itagüí, allá abajito del Flamingo. Sí. Comparta pues la transmisión, hombre. No he podido compartirlo. No he podido compartirlo. Bueno, Julio, tengo dos tandas de oro suyas. Tengo una con el cura en el 91, que es muy bacana porque vos quieres acelerar el ritmo y el cura no. Y el cura no. Que esa tanda me la pidió una vez Campana. Sí. En el santuario. Se sabía la primera trova. Que el cura dice como que estoy haciendo una colcha de retazos. Bueno, eso ahorita la van a ver. Y tengo la de Pucheros en la trova picante del 2001, que el tema es un hombre en pelota. ¿Cómo? ¿Cuál quiere que veamos primero? La del hombre en pelota. La del hombre en pelota. Sí. Como les digo, esta tanda de Pucheros me tocó hacerle un recorte ahí, pero bueno, no fue nada del otro mundo. Solamente era para proteger a nuestras... Oye, qué pena. Pero no, pues no se preocupen. Yo aquí he pegado el celular. No, mirad aquí la cámara. No, se preocupen, Julio, que este programa es muy informal o como dirían los pelados de ahora, muy orgánico. Entonces, vamos a ver primero la tanda de un hombre en pelota. No se preocupen que lo que había que editar ya se le editó. La tanda sale limpiecita con... No se tapen los oídos. Doble sentido espectacular. Entonces, a ver, yo... Eso fue en el 2001 que se hizo el Festival de la Troja Picante. Y ahí es donde nace mi idea de revivir el Festival de la Troja Picante. ¿Qué? Porque ese primer Festival de la Troja Picante lo hizo Don Orlando. Lo hice yo con Don Orlando. Ajá. Hicimos los dos. Sí, señor. Que se hizo en Monterrey. En Monterrey. La bolera, no. Eso se llamaba el Palacio de los Deportes de Monterrey. Pero eso ya lo quitaron. Eso ya murió. Eso hace mucho tiempo que... Ahí quedó una bolera. Y ahí quedó la bolera. Bueno. Yo estuve ahí. Yo estuve trobando ese día. Pero me fue muy mal. Porque sinceramente la Troja Picante de doble sentido nunca ha sido mi fuerte. No ha sido tu fuerte, es verdad. Entonces, pero ese festival sí fue muy bueno. Estuvo minisipuí, puchero. Ese lo ganó puchero, ¿cierto? Ese lo ganó puchero, segundo yo. Pero vos quedaste de segundo. Vos estuviste en la Ronda del Diablo. Y si no estoy mal, esta tanda fue ya en la Ronda del Diablo. Sí. Estuvo el Ratón de la Floresta. No, eso fue una cosa de loco. Eso fue una nómina. Entonces, señoras y señores, a ver, tanda de oro yo la tenía como número dos, pero entonces va de primera. El Cachetón y Pucheros. Festival de la Troja Picante de 2001. Se fue. Que en la pasarela salga, hay el primer caballero, aunque sin ropa no brinda, trove, trove compañero. La mujer que nos acerca, tiene que ser muy patriota, porque no hay nada más que ver un hombre en pelota. Pues yo no pido a los mismos, a ella le trae cosido, cuando vengan solos sitios, a ver, y está ahí en el coche. El Cachetón y Pucheros. Y el Cachetón y Pucheros. Y el Cachetón y Pucheros. Y el Cachetón y Pucheros. Se debe de ser gracioso, yo no me reí a Lorenzo, alguien fuera muy ocioso. Le voy a dar una prueba, voy con esas dos patriotas, levanten las manos quienes quieran verme a mi empeorada. Yo me apetezco como parla y me sentía feliz, a ver cualquier ustedes quieren que yo te haga un estricto. Y no pagaría la entrada para ver ese estrictiz, porque esta bailada se ve en nuevo año en París. Les confieso como cifras, que no soy un chicanero, que cuando yo me peloto, ya que me cuelgo el sobrero. ¡Cifras! 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 Pa'l pelota, sed tranquilo, primero con la ansiadieta, porque usted se desparraba y queda como una glorieta. Eso a mí sí no me importa Compadre, que me lo diga Porque es que hay muchos miembros Que terminan la barriga Julio, Julio, a ver Prendamos un poquito la... Para que me lo vean mejor Buena tanda, buena tanda Muy buena tanda Esa trova que le hiciste Que ya no necesito bastón Esa es una trova que define muy bien Lo que debería ser el doble sentido Que es decir las cosas sin decirlas Julio, ¿qué opinas de Pucheros? Me estabas diciendo que Pucheros era un genio Para vos Pucheros también es el mejor trovador de la historia ¿O no? Sí, para mí Pucheros es... ¿Qué experiencia tuviste vos con Pucheros? Esta tanda pues me imagino que Es de las mejores que hicieron Pero alguna otra tanda que recordé es... No, yo con Pucheros la verdad trové muy poco Sí Pero sí tuve mucho contacto con él Hablábamos mucho porque coincidimos Que compartíamos oficina Cuando yo era socio del Tigre García Compartíamos oficina en... Cuando Crisanto tenía la oficina en la avenida Nutibara En la avenida Nutibara, sí, sí Y trabajaba con Crisanto Y nosotros compartíamos oficina con Crisanto ahí Cuando yo trabajaba con el Tigre Tigre García Espectáculos Y ahí aprendí a conocer mucho a Pucheros Sí Una excelente persona Pucheros más que artista Es un ser humano espectacular Sí, Pucheros es de esa gente Que uno las conoce Y se da cuenta Que el que es No tiene que aparentar que es Ya La gente que es Algo en la vida No tiene que andar por ahí Presumiendo ni aparentando Porque Pucheros es el tipo más tranquilo En la forma de vestir No, no, no Es que Pucheros Vea En estos días he escuchado algo De que los genios Todos los genios Para ser genios Tienen que tener algún Algún tornillo por ahí suelto Sí Y yo digo que de los genios Que no tienen tornillos sueltos Es Pucheros Es como demasiado La mayoría de los genios Tienen cualquier Volado por ahí Sí, sí Sí, Pucheros Pues falta ver cómo es la casa No, pues Pero, pero sí Pucheros es como Leonardo Jiménez Como el gente que uno conoce Y uno dice Este mano no tiene un defecto Nunca lo ve uno tomándose un trago Nunca lo ve uno de mal genio Nunca lo ve uno peleando con nadie Es con esa energía Con ese positivismo Uno los ve Y eso es una alegría Uno verlos Sí, sí ¿Por qué te ha pasado o no? Que hay gente que a vos te alegra verla Pero que es una alegría Más de lo normal Sí, sí Y así es Pucheros Uno ve a Pucheros Y uno quiere sentarse con él Hablar con él Y el hombre cuando uno se sienta Hablar con él Eso es para uno deleitarse Porque cuando uno se sienta Con Pucheros Pucheros cada que se ve conmigo Vamos a hablar mierda A él le encanta A él le encanta Pucheros es el tipo que lo llama a uno Y le quema 30, 40 minutos en el celular Preguntando chismes Y oíste Y por ejemplo Después de un festival importante Lo llama uno a preguntarle cosas Es un bacán Pucheros va a estar de invitado En el programa Muchachos Yo creo que Por la época de diciembre Que él ya va a estar en Medellín Pero ya él dijo que quería estar Y bueno Ese va a ser un programa especial La garrapatica Nos dice que lo quiere conocer Vamos a hacer toda la gestión Para que Este ese día con nosotros ahí Dice Aldo ¿Cuándo un encuentro Los ganadores de Ciudad de Medellín? Pues bueno Este año se hizo el Mundial de la Trova Que la idea Nos preguntaba John Agudelo La idea de ese Mundial de la Trova Era que fuera con todos los reyes Del Ciudad de Medellín Pero algunos no quisieron Y en el caso mío Yo no pude Porque yo ya había comprometido La fecha para la orquídea de oro Claro Proincido con la orquídea Sí pero le cuento que Me mordí los labios Cuando vi los videos Porque fue una cosa espectacular Igual Julio El festival que va a ser A final de este año Ahorita estábamos hablando Antes de eso Antes de empezar la transmisión Va a ser un festival Y va a ser con los mejores Del momento Que va a ser el 27 de diciembre Va a ser el 27 de diciembre El festival del Chucu Chucu Y la Trova Hablemos de una vez de eso Julio Para que no nos vaya a quedar en Festival Año Viejo Y la Trova del Chucu Chucu Este festival ya va para la tercera versión Sí Las versiones anteriores Han sido muy exitosas Muy buenas Y hemos tratado como de que Cada año sea mejor El año pasado fue Fue un espectáculo Fue un muy buen festival Tratamos de llevar a los mejores De estar con los mejores Ojalá este año Pues los trovadores Puedan estar Entre ellos Estás invitado Bosaldo Aquí en público Te hago la invitación Estás copiando La estrategia De Chucho Que vino y me invitó Aquí de jurado Para que yo no diga Que no Lo más seguro Es que sí Julio Yo ahorita estoy En una En una disposición Muy buena Para participar En los festivales Siempre y cuando Sean bien organizados Y pues seguramente El festival del cachetón Como lo hemos visto En la Trova Picante En la Feria de las Flores Entonces lo más seguro Es que yo sí esté ahí Ya confirmado El festival Movese aparte Es un festival Muy bien organizado Bien organizado ¿Quién fue el rey Del año pasado? El rey del año pasado Si me estoy mal Fue Juan Pablo Juan Pablo ¿Y el primero? ¿Cuervo o qué? Juan Pablo Juan Pablo se ha ganado dos ¿Quién no se colabora por aquí? Estos males saben más que nosotros ¿De eso Julio? Si yo busco por aquí Orejón dice que es el príncipe De la versión anterior El Orejón Y vea que buena noticia Confirmo asistencia Por este medio Ah excelente El Orejón Festival de la Trova del Chucuchuco Aldo Julián Festival de la Trova del Chucuchuco Juan dos Pichingo Confirmado Pichingo Festival de la Trova del Chucuchuco Y confirmado Guacuco Ah no No ya Cerremos ahí Cerremos ahí Yo ahorita le estaba dando una idea a Julio Para que haga un festival Hay que ponerla Cerremos de ahí Hay que discutirla Me parece muy buena idea Bajemos la bandera Vamos a ver si la podemos hacer Bueno y Entonces el festival se caracteriza por ser de Trova Dobleteada Es de Trova Dobleteada Todos los festivales que yo organizo son de Trova Dobleteada Ah Esa es una de mis características Que eso nos va a dar pie para el próximo tema Y es como nació la Trova Dobleteada Pero entonces terminemos lo del Chucuchuco Lo del Chucuchuco Y normalmente llevas un artista muy bueno Estamos en eso Bueno ya de antemano les anticipo El año pasado fue Julio Jaramillo Julio Jaramillo yo me llamo Julio Jaramillo yo me llamo Pero como es festival de Chucuchuco Nosotros queremos ya Enclenarnos por la parte de bailable La música decembrina Sí Entonces tenemos Estamos con la idea De llevar un Una orquesta O un grupo Que sea representativo Representativo de esa época Sí Estamos en la búsqueda Ah Bacano Vamos a ver Con quién nos vamos Qué idea Tienes por allí Un grupito enorme Muy bien bueno A ver Que aquí nos digan Los seguidores Eso Que nos digan los seguidores A qué grupo les gustaría ver A qué orquesta A qué grupo así De música de diciembre Para el festival de la trova Y el Chucuchuco Porque es que Chucuchuco Precisamente es eso Sí La música bailable de esa vieja Sí Sí No bacano Y es un nombre raro Diferente Para no ponerlo Festival de la trova Y la parranda Como lo ponen Como lo ponen En todos los diciembres Eso fue un puyazo ¿O qué? Porque ya hubo un festival De la trova y la parranda Hoy yo lo hice Ah Pues yo No, no, no Y hacen festival de la trova Y todos los festivales En diciembre Los de trova y parranda Sí Este quedó mejor Que el anterior Le cuento que este Ah, verdad Venga, otra cosa Sí pueden quedar Los cafés distintos Con la misma medida ¿Por qué? Yo creo que incluye La temperatura del café Por ejemplo Pues ya Nosotros mantenemos el agua aquí Pero igual Se ha enfriado un poquito De hecho La gente más refinada Para hacer café Lo hace con prensa Que a propósito Pues la vendemos aquí Oiga, qué bueno eso Esto es muy práctico Y realmente Le da otro sabor al café Pero la gente más refinada Con esto También tiene el termómetro Para medirle la temperatura Al agua Cuando es que hay que echarle El café Ah, de pronto es por eso Pero pruebe este Muy bueno ¿Sí o no? No, es que este café Es espectacular Hombre, de antemaro Felicitar a estos muchachos Por ese proyecto Que tienen con este café De verdad que van muy bien Vea, por aquí Ya me van a proponer Julio Sí Dice La típica R.A.7 Esta es la orquesta De Rodolfo De Rodolfo ¿Cierto? Sí, sería muy buena opción El combo hispano De Fernando Chica Londoño De Fernando Chica Suena, suena Sí John Jairo Pérez No, pero es que Hay John Jairo Pérez Ahí va otra sorpresa Sí John Jairo Pérez John Jairo Pérez Lo hemos tenido En los festivales Por ejemplo Desde La Picante Participó como trovador En la versión pasada Sí En el de En el En el anterior Fue presentador Sí Y este año Va como presentador Pero va como presentador Pero no como John Jairo Pérez Sino como Don Eurio Y como Don Ebelio O sea que los Van a Una ronda Va a presentar Don Ebelio Y otra ronda Va a presentar Don Eurio Van a ver los presentadores El año antepasado Fueron Imelda Ebelio Y Eurio Eso fue una cosa de locos Espectacular La presentación De John Jairo Pérez No es que John Jairo John Jairo es un genio No, John Jairo es un Un artista Impresionante Vea William Giraldo Dice Julio Puede ser que lleves a Juanes Para que cante La Camisa Negra Y la Camisa Negra Entre comillas No entiendo Ese saulazo A que va La Camisa Negra ¿Usted la cogió o no? No Que cante La Camisa Negra También proponen Los cantores de Chipuco Al Combo de las Estrellas Si El Orejón nos dice Que el rey del año pasado Fue Juan Pablo Y el segundo fue Huacuco Si La tenía bien clara entonces Bueno También se conecta Por aquí Don Orlando Velásquez Vea Por aquí le mandan Una trova Un saludo al cachetón Lo admiro Y lo respeto En esas trovas picantes Es derroche de talento Germán David Daniel Patiño Nos saluda también Saludos desde Don Matías Daniel Patiño Saludos Bueno El Orejón Que ya lo habíamos saludado Bueno Ya estamos al día aquí En saludos muchachos Entonces podemos Avanzar Por aquí Carlos Villada Propone a su grupo Que es Parrandarepa Que es un grupo Que representa a Carlos Villada Parrandarepa Como podíamos tenerlo Como opción Claro que sí Y se acompaña En la trova obleteada Mucho mejor Mucho mejor Uy ese acompañamiento Que le metieron En la trova picante Que le metían por allá A un instrumento ¿Qué instrumento era? Es un clarinete Clarinete Le daba un sabor Totalmente diferente A la trova obleteada Muy bonito Muy bacán Esa es otra de las cosas Que yo he procurado Por hacer los acompañamientos No tan sosos Y yo le digo A los acompañamientos Traten de que En cada ronda O en cada tanda Le varíen como El ritmo Hagan otras variaciones Pero con el mismo tono Claro De la trova Para que no suene Tan Bueno Y a propósito de eso Julio ¿Qué hay de cierto En que vos sos El creador De la trova Dobleteada Bueno Con eso hay muchos mitos Y yo quiero Ahora que entramos Con lo de San Cristóbal ¿Se acuerda que yo le dije Al principio De un señor Milagros Sí Bueno Ahí es donde va la historia El milagros todavía está vivo Aquí es donde va la historia De la trova obleteada Que yo no la No la cambio Porque esa es la La historia Y la historia real De como nació La trova obleteada Yo digo Yo soy gestor Manuel creador Sí Soy uno de los gestores De la trova obleteada Porque el verdadero Creador De la trova obleteada Se llama Milagros Emilio Medina Y yo me involucro ahí Porque yo De pronto Como Mario Tierra Como Don Iván Guerra Y como Milagros Medina Tuvimos que ver En ese proceso De la trova obleteada Voy desde el principio Me va a regalar Cinco O seis minuticos Para poderle contar La historia Desde el principio ¿Se acuerda que yo le dije A un señor Milagros Medina Después de que yo participé En los festivales De la trova Milagros Medina Fue y me buscó A mi casa Me dijo Venga Es que aquí en San Cristóbal No hay trovadores El único trovador Que hay aquí en ese pueblo Los únicos trovadores Los muscillos ¿Por qué no trovamos juntos? Un ciego y un cojo Por ahí hay una película De Hollywood Que es Un ciego y un sordo Oye Un ciego Y un cojo En esa época Milagros No sé si todavía Para tomar aguardientico Estaba solo ¿Se imagina? Ciego y borracho Yo lidiando con milagros Invidente Y borracho Y yo con la media bobadita De 14 o 15 años Lidiando con milagros Que ya era adulto Pues hermano En ese pueblo Éramos la sensación Porque milagros Muy buen músico Canta muy bonito La trova Y con ese Con el triplecito Y él también toca acordeón Y nos fuimos A recorrer Veredas De ese pueblo De San Cristóbal Y nos llevaban A algunos sitios A trovar Una vez Me dice milagros Ve Yo tengo una trova Que la hago Con este ritmo De esta canción De Gildardo Montoya Que es El arruinado Por fin me llegó La suerte Me cayó La lotería Ya salí de aquella ruina Tan horrible Entonces el trova Con ese ritmo Yo hago una trova Con este ritmo Ven y hagámosla Y entonces empezamos Hagamos pues una trova De este malo cachetón Ah está buena Y venga que en esta noche Yo le doy con el bastón Arranquele pues milagros Que ya vamos a empezar Y esta trova montoyana Ya la vamos a regar Así la bautizó Trova montoyana Por Gildardo Montoya Porque era una canción De Gildardo Montoya Entonces cuando íbamos A hacer trova Hacíamos la sencilla Entonces vamos a hacer La montoyana Ah si vamos a hacer La montoyana Entonces ya sabíamos Por donde era que Íbamos a arrancar Eso es que año Más o menos julio Estamos hablando Del año más o menos 80 81 Si Si me entiende Si Ahí Empezó todo La trova montoyana Con milagros Me di Yo de San Cristóbal Me fui a vivir a Itagüí Nosotros nos trasladamos De San Cristóbal A Itagüí A un barrio Que se llama Playa Rica En el barrio Playa Rica Yo conocí al señor Iván Guerra El famoso caporal Que ya falleció Falleció hace un año No Iván tiene ya Como 4 o 5 años De fallecer Si Fue mi segundo papá Yo vivía ya En la casa de Don Iván Entonces yo llegué Y le llegué Con la idea A Don Iván Guerra Mira yo con milagros Hacía esta trovita Ya en San Cristóbal Que le llamamos La montoyana Y empecé a cantar Y el viejo Ya cogió con el tip Y le cambió El sonsonete Porque Esa Esa del arruinado Es en tono menor Entonces Iván Guerra Le cambió el tono A mayor A mayor Ah ok Le cambió el tono A mayor Entonces Con esa trova El hombre quedó fascinado Eh Que trova tan buena Y la seguimos llamando La trova montoyana Trova doble Y Iván Guerra Que le cambió el ritmo Ya como vos decís A tono A tono mayor Si Y así Trovábamos Ya El compañero mío De trova Dejó de ser milagros Que era en San Cristóbal Hacer Don Iván Guerra Si En Itagüí Entonces ya Don Iván Guerra Y yo Éramos los compañeros Y ya salíamos Con esa trova Con una particularidad Que Don Iván Tenía una Dulzaina Una Dulzaina Y con eso Nos acompañábamos Y con eso Trovábamos Cantábamos Hacíamos parranda Y bueno Nos hacíamos nuestra platica Pues ahí Que me imagino Que en ese tiempo Era una revolución Porque pasar de unos Trovadores Que no hacían Sino trova sencilla A unos trovadores Que ya hacían trova Que se podía bailar Que era de parrando Eso me lo que era Una sensación Con guitarrita Y con Y con Y con Y con Y con tiple Si Y con una raspita Entonces eso era Una sensación Y eso fue más o menos En el caño Por ahí 82 Ya No Eso fue por ahí Año 84 85 Y con eso Trovamos mucho tiempo Llegó ya Eso ya Por ahí La trova No la conocía Solamente los que nos Escuchaban por ahí En algunos eventos Porque en festivales Nunca se llegó a escuchar Eso Nada Llegó la época Que se Creó La tienda de Mario Tierra Si Porque la primera Fue en La Estrella La primera Tienda de Mario Tierra Fue en el barrio San Agustín Y aquí en La Estrella Aquí donde estamos En este momento Ese barrio Que va por acá cerquita Barrio San Agustín Allá fue donde Se fundó la tienda De Mario Tierra Y si no estoy mal La tienda se Fue fundada Me corrigen Creo que fue en el 88 O 89 Si Que se Que fue Que se inició La tienda de Mario Tierra Con Don Julio Villate Mario Tierra Si Un montón de artistas Que habíamos ahí Porque a mí me tocó Esa tienda de Mario Tierra Cuando estaba Ah bueno Pero no sé si era de Mario Tierra La tienda de mi tierra Sería Que era en la casona Era la casona de Envigado Y ahí se traslaba La casona Pero la primera tienda De Mario Tierra Se hizo Aquí en el barrio San Agustín Eso fue Juror Eso era El El sitio De moda Del momento De la época Ahí fue donde Cuando se inauguró La tienda de Mario Tierra Ahí fue donde Iván Guerra Le llevó la idea A Mario Tierra Mario Yo con el cachetón Entonces viene El milagros Iván Guerra Y yo Y ya Iván Guerra Le pasa la idea A Mario Tierra Y dice Mario Nosotros hacemos esta trova Se llama la trova montoyana Entonces ya Mario Le cambió el ritmito Porque Mario En esa época Tenía un grupo Llamó muy Muy bien formado Que se llamaba Creo que era Mazamorra Estéreo Mazamorra Estéreo Mazamorra Estéreo Entonces con ese grupo Cogió Mario Y adaptó la trova Ableteada Con Ya con Bajo Con Con guitarra eléctrica Y con toda la vuelta Y eso Armó Una trova Espectacular La trova Ableteada Le puso ya el ritmo Que tenemos ahora ¿Y quién le puso el nombre De doble teada? Y la trova Ableteada El nombre Ya se lo puso Mario Tierra Ya Mario Tierra La bautizó Trova Ableteada Y así se quedó La trova El bautizó El nombre de la trova Ableteada Lo dio Mario Tierra Y ahí Para inaugurar La tienda de Mario Tierra Que con esa trova Inauguramos Y ahí Eso ya marcó Un antes y un después Porque Ya la La trova Digamos A nivel de espectáculo Sobre todo Era otra cosa Sí Entonces le cuento Que la inauguración De la tienda Uno de los De los shows Sensacionales de la tienda Era eso El show de trova Y de trova ableteada Y eso llegó a habido De todo el mundo Llegaron todos los Trova ableteada Habido y por haber El primero que se fue A novelera Era puchero ¿Qué es eso De la trova ableteada? ¿Qué es eso? 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 Y bueno Y eso llegaron Todos los trova ableteada Del momento A ver esa sensación Que era la trova ableteada Y de ahí De la tienda de Mario Tierra La trova ableteada Se regó para el mundo Y para los trova Que es que después Llegaron los marinillos Cogieron la trova ableteada Y los marinillos Si no estoy mal Fue en un festival Como en el 92 Por ahí 90 y pico Que dividieron las barras En un festival de mentirosos En el Palacio de Exposiciones Los marinillos dividieron Las barras una vez Y de ahí para acá Hasta el día de hoy Seguimos comiendo Seguimos comiendo Y dividiendo las barras De que las gallinas de arriba Se cagan en las de abajo Oiga Estamos en 59 seguidores Nos falta uno Para romper el récord Del otro programa Que el cachetón lo vaticino Entonces ayúdenos A compartir la transmisión Ayúdenos Ayúdenos A compartir Para que abatamos récord hoy Y que cada 8 días Se abata ese récord Usted tiene que ponerse Esa propuesta hermano Proponerse eso Que cada 8 días Supere el récord De mi audiencia Aunque Aunque la verdad Julio Sabemos que hasta ahora Mucha gente está trabajando Sí, claro Pero las reproducciones De los programas Tanto en YouTube Como en Facebook Siempre superan Las mil reproducciones Qué bueno Entonces Un saludo para la gente Que nos ve en diferido Que por ahí Incluso la gente Que está en otros países Ahorita me escribió Alguien de Francia Me dijo Yo no lo puedo ver Porque ya es muy tarde Claro, claro Entonces bueno A ver saludemos por aquí La tienda de Mario Tierra No se inició en Las Palmas Pregunta Gonzalo Pregunta Parlante No, jamás La tienda de Mario Tierra Nació en el barrio San Agustín En La Estrella Antioquia Que decíamos Que quedaba en medio De dos enterraderos Ya me imagino cuáles Aries y Montezaca Tan lindo una vez Veníamos para acá Para la No Veníamos de aquí O salíamos de aquí Con mi suegra Sí En el carro Y se quedó mirando La parte de afuera de Aries Sí Y dijo Eso es un convento Como fuera de viejo Aries Que ya parece un convento Sí, esa parte de afuera Se ve como toda vieja Y como así como un claustro Porque es la parte donde están las puertaditas Donde pasan la cuenta Y dices que Eso es un convento Oiga, el primer motel Cinco estrellas de Medellín El Aries Aries Sí Ese fue el primero Eso fue bonito Veamos Estamos aprendiendo de todo En este programa A ver, ¿quién más? Germán David dice Recuerdo una tanda buenísima En Cartago Donde el cachetón Le tocó trobarle a las feas Excelente tanda Ah, sí, eso está en YouTube Esa es una de las tandas De trobar más visitadas en YouTube Que la hice con el orejón Ah, ¿sí? Sí, búsquela La vamos a buscar Y la vamos a poner próximamente Eso es una muy buena tanda A mí mucha gente me recuerda Por esa tanda Cristian Lozano El grupo de Mario Tierra Era Mazamorra Estéreo Y de ahí grabaron Dos temas de doble sentido Y chistosos Que son Toteado de la Risa Y la Galleta Cuca Ajá Te saluda la chava También nos saluda Donde Pompilio Donde Pompilio Una casa más para la trova Hombre, Álex Donde Pompilio Tenemos que hacer un programita Ya, hombre Donde Pompilio ¿Del de Copacabana O el del América? Yo creo que nos queda más fácil El del del América Pero también lo podemos hacer En Copacabana Álex Tiene que buscar Para que le ponga más megas Al internet Para poder hacer el programita Ya Sí, mínimo 25 25 megas Para que la televisión salga Por eso no lo hicimos En esta ocasión Porque allá El internet es un poquito bajo Pero entonces vamos a trabajar En eso para que lo hagamos Desde allá Bueno, Daniel Román Dice Un saludo muy especial Para Don Julio Recuerde que Lo espero siempre Por el karaoke Para que cantemos Claro, hombre Hay que ir al karaoke ¿Cuál karaoke me están hablando? Daniel Román Ah, sí, sí Ya sé Creo que es el de El de Premium Plaza Donde vamos siempre Es un espectáculo Ir al karaoke allá Verdad, Agustín Yo nunca hemos estado en karaoke Porque no, no Y a mí me encanta cantar ¿Cuándo vamos a hacer karaoke? No, cuando organicemos Cuando sea Yo estoy muy... Organicemos un concurso pues Le tengo una idea Para que hagamos un tributo A tres cantantes Conmigo es vea Ustedes saben que Conmigo es sin miedo Y lo hacemos Lo haciendo y haciendo Listo Lo hacemos Y muy bueno sería Ahí en el Premium Plaza Muy buen sitio Ajá Vamos a hacerlo Podemos hacerlo Listo Nos saluda Sergio Ceballos Bueno, quedó claro Lo de la trova boleteada Clarísimo Clarísimo Lo repetimos desde el principio No, los gestores De la trova boleteada O sea, el creador Creador de la trova boleteada Se llama Milagros Medina Y yo me considero Y yo considero Que Mario Tierra Y Juan Guerrello Somos gestores Entonces mire Aprovechando que Don Milagros todavía Él se llama Milagros Milagros Emilio Medina Ah, vea Yo creí que Milagros Era el apodo No, el apodo Es el trova solitario Ah Aprovechando que Milagros Todavía está vivo Estamos en Mora De hacerle un homenaje Un homenaje De verdad que sí En la final de un festival En vida El del Chucuchucu No, yo pienso hacer un homenaje Y se lo pienso hacer muy bien Porque yo tengo una idea Y esta idea Como te estaba comentando ahora, Aldo A más tardar en dos años Yo tengo que tener esta idea Ajá Y esto lo vamos a hacer Tenemos que hacer el festival nacional De la trova boleteada Que ya se hizo Una vez No, pero hay que hacerlo Y que si no estoy mal El rey de ese festival Fuiste vos Sí, yo Ese festival de la trova boleteada Lo hacía don Álvaro Mejía Sí, señor Y yo fui el rey Del primer festival De la trova boleteada ¿Qué fue? ¿En qué año? Eso fue en el año Noventa y qué Fue en noventa y dos Yo creo que noventa, noventa y dos Porque Entonces fue primero El festival del choco Luego estuviste en el festival del choco Claro, muchas veces Ajá Antes del festival del choco Fue después el de la trova boleteada Porque ese festival También lo organizaba Álvaro Mejía El del choco Eso Muy buen festival Yo he puesto Del choco Lo he puesto dos tandas Una en la que el cura Hace trovas cuadradas En boleteada Y puse una tanda Del descubrimiento de América Entre crispeta y gelatina En el choco En el choco Esos festivales del choco Fueron antológicos Y ahí salieron unas tandas espectaculares Y hay otro festival Que hicimos Hugo Castro y yo En el bracero En el balcón del bracero Donde hay una tanda Que fue espectacular De Dieguito y Gotera No, ya las pusimos Sí Pusimos Aquí estuvo Hugo una vez Estuvimos hablando del festival Orquídea de oro Estuvimos hablando de ese festival De la posada del bracero Ese festival lo organizaba yo con Hugo Castro Y hay una tanda ahí también histórica Que es Que yo la puse ahí en YouTube Y es de las que más vistas tiene Que es entre Gotera y el gato Sobre el servicio militar Es otra muy buena Esa es una Y la otra Es una agarrada De Dieguito y Gotera Donde Gotera le hace a Dieguito La famosa trova de Que su mamá me dijo Que lo llevara por el camino que era Y en vez de dañarlo En vez de arreglarlo a él Él me dañó a mí Algo así Eso, eso Que le dice que Pero, ah no Pero yo de ese contrato desistí Pues en vez de arreglarlo él Él iba a dañarme a mí Esas tandas a propósito Amigos míos Están en el canal De Cultura Trova Para que los que no se hayan suscrito Lo hagan Ahí van a encontrar La selección De todas esas tandas Que estamos hablando Entonces están muy bien Seleccionadas En listas de reproducción Usted le da Tandas de oro Y salen todas las tandas de oro Trovas de oro Y hay otra sección Que se llama La décima de oro Que voy a aprovechar Para pasarla de una vez La décima de oro de hoy En la presentación Que van a ver Está todo el contexto Y todo Pero Si les quiero pedir Que le pongan mucha atención Porque Esto todo es improvisado Todo lo que pasamos En este programa De décimas Y todo Es improvisado Y Rey Bernodal Que es un Un buen decimero cubano Estaban haciendo Algo ahí Con la muerte del Quijote Ellos están haciendo Como lo que hacían aquí Bueno Ahorita van a ver eso Todo en la presentación Todo en la presentación Del video Sacó una décima Del Quijote Que yo creo Que es una cosa Bárbara Entonces Los invito a que la vean Y también los invito A que al Whatsapp Del Trovar Me envíen Las décimas de oro Si tenemos el video Como en este caso La vamos a pasar Y si no Ustedes pueden recitar La décima de oro Esa décima que les quedó Grabada en la mente Y en el corazón Y aquí la pasamos Entonces aquí está La décima de oro Amigos del Trovar Muy buenas tardes Los saluda Aldo Juliano Campo Rey de Reyes de la Trova Y creador del Trovar Y de Cultura Trova Hoy quiero compartir Con ustedes Esta décima de oro Que está fresquita Ocurrió en el mes pasado El mes de septiembre Para los que vean el video Muchos años después Estamos hablando Del año 2019 En Oralitura Habana Y allí se realizaron Muchos eventos De tipo académico Y también de tipo cultural Uno de ellos Era dedicado al Quijote Era una especie De representación Que hacían los decimeros De los personajes Del Quijote Algo similar A lo que en Medellín Hicieron Leonardo Jiménez Y Germán Carvajal En el teatrico Cuando hacían La literatura trovada Que era representar Libros o cuentos Pero trovando Pues esto lo hicieron En La Habana A modo de décima Y cuando ya estaban En la parte Donde el Quijote muere Empezaron a hacer Unas décimas Escalofriantemente Bellísimas Una de ellas Es esta De Raybert Nodal Un gran poeta cubano Joven De la nueva generación De los decimeros Que mantienen Viva esta gran tradición En Cuba Disfrútenla Oh Quijote Que importante Lo que tengo que decir Tu no te puedes morir Tienes que vivir Bastante No me ves Soy Rocinante Soy tu caballo Huesudo El mismo que nunca pudo Decirte en plena confianza Lo que pensaba En la lanza La armadura Y el escudo Que animales Esa décima No sé si vieron Igual esto va a quedar Subido ahí En YouTube Y también la voy a subir Por aparte Para que la vuelvan A ver otro día Pero no sé Para que detallen La reacción De Alexis Díaz Pimienta De Emiliano Porque cuando uno Como trovador Lo aplauden Los trovadores Es porque lo hizo Muy bien Muy bien A uno normalmente Lo aplauden La gente del común Y tal Pero para que a uno Lo aplaude un trovador Eso a uno primero Lo emociona mucho Lo emociona Lo emociona demasiado Que a uno un trovador Digamos como Juan Pablo Que uno esté trovando Y haga una trovada Y Juan Pablo Sí, sí Eso es muy bacano O cucheros O cualquier No, no, no Y eso le pasó A este muchacho aquí Ahí mismo se ve Sobre todo cuando Mira hay detalles Que a veces la gente No ve Cuando él mete En el sexto verso Creo que es lo Del caballo huesudo Sí Es un enlace Muy, muy bonito Y ahí mismo Se ve que Alexis Ahí mismo reacciona Y cuando al último Le da la mano Esto es un momento Mágico de la improvisación Esto como les digo Esto es improvisado Yo lo reto a que Hagan una décima De esas escritas Tómense dos, tres, cuatro Cinco días A ver si les queda Como le quedó a este man En un minuto Esa gente es increíble Para la improvisación Son unos bárbaros A ver Germán David dice Le envié el enlace De las trovas De las feas En Cartago Ah bueno Qué bueno Voy a regresar Ta, ta, ta Wilde Mantobón A ver Aquí está la trova De la que estábamos Hablando ahorita ¿De qué? De Gotera al Gato Ah De Gotera a Dieguito A Dieguito Dice Un día su mamá me dijo A Conselo Gotera Y yo traté de llevarlo Por el camino que era Y desistí del contrato Porque una vez comprendí Que en vez de arreglarlo a él Él iba a dañarme a mí Ese festival estuvo Julio ahí Fue de los organizadores De la posada del Bracero De antemano Me resta decirles Y recordarles Porque mucha gente me pregunta Yo Con el amigo Hugo Castro Y Horacio Grisales Fuimos los Que empezamos con el festival Orquilla de Oro Sí A mí me consta eso Fuimos los creadores Del festival de Orquilla de Oro Tuvimos una sociedad Y Hugo quedó con el festival Que de antemano Lo felicito Porque está haciendo Una muy buena labor Porque ese festival Es una maravilla Es uno de los buenos festivales Que hay Sí El festival llegó a un nivel Fue el primer festival de trova Que se organizó En la Feria de las Flores En el marco de la Feria de las Flores Y ahí arrancaron Todos los festivales Todo el mundo a organizar festivales Pero el primer festival Que se organizó En el marco de la Feria de las Flores Fue el Orquilla de Oro Que si no estoy mal El primer festival Se hizo en los recuerdos En los recuerdos Desde Colombia Y ahí se hicieron Como tres o cuatro versiones Que usted ganaste varios Yo me gané Creo que el segundo O el primero No estoy claro Pero creo que fue el primero O el segundo festival Uno de los ganó Dieguito Dieguito ganó mucho Al principio Sí Dieguito Otro me lo gané yo Que empezaron En el restaurante Los recuerdos de Colombia Sí Que ya no existe Ya no existe Los recuerdos Después de los recuerdos Se fueron para No, ese festival Ha pasado por mucho Y ha sido Para el Inter Creo que fue En el Inter Se hizo una vez Que realmente no salió Pues muy bueno Esa vez Pero eso ha sido Una gran virtud de Hugo Que Hugo ha mantenido El festival Por muchos años Es que ya fueron ¿Cuántas versiones? Como veinte Veinte y pico Y sostener un evento En diferentes lugares Y la gente lo sigue Lo sigue El año pasado Es que la festival Ya tiene seguidores El año pasado Lo organizó en Sabaneta En un lugar En la Extremadura Lejísimos 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 La Extremadura en Sabaneta Y eso le llenó Que incluso yo me acuerdo Que la primera tanda Que yo hice allá La hice con Caballo Fue en la que mejor me fue Porque después me fue muy mal Y Caballo empezó como a decir Que bienvenidos a mi tierra Sabaneta Y yo lo cogí por el otro lado Yo le dije Que no Que esto aquí tan lejos Que qué pereza Que esto no le hicieron vías Que esto lo llenaron de edificio Y no le hicieron vías Y la gente la pilló Y me fue muy bien en esa tanda Bueno ¿Qué tenemos por aquí Julio? ¿Dónde nos quedamos en la parte De la historia? Bueno hablamos ya De la trova dobleteada Que fue 89-90 De la tienda de Mario Tierra Que ahí fue donde nació La trova dobleteada Y ahí fue donde nació Una trova Que De la cual Yo digo que fue La mejor trova Que yo he hecho En toda mi historia ¿Sí? Sí ¿Y cuál es? La trova En esa época O sea Es época 89-90 Plena mafia Pablo Escobar Aquí en Medellín Estaban en esos días Con el tratado de extradición Que aprobaban El tratado de extradición Sí Ah sí Y eso era un sitio Aquí entre nos Entre nosotros ¿Cuántos? Nosotros 49 Visitado por los traquetos Más bravos de Medellín O sea A usted tocó trovarle A esa época A uno le tocaba Trovarle a todo el mundo Claro Y de hecho Pucheros tiene por ahí En Soho Una crónica Donde mismo Pucheros Confiesa Que una vez le trova A Pablo Escobar Eso era muy normal En esa época Se cuenta que Pablo Escobar Estuvo en la tienda De Mario Tierra Muchas veces Pero En cubierto En cubierto Porque ese era el sitio Inde Medellín Allá llegaba todo el mundo Y la gente que venía Del extranjero Lo primero que llegaban Era a preguntar Por la tienda De Mario Tierra Eso fue el boom En esa época Estaban en el tratado De extradición Que lo aprobaban Y yo salí con esta trova Con Mario Tierra Que dije No apruebo la extradición Porque es que justo no es Que uno peque en español Y lo juzguen en inglés Uy Tremendo Y esos manes que hicieron Vea hombre Le voy a contar Sin mentirle Aquí no le voy a chicanear La gente se paró Aplaudieron Por ahí Le voy a contar Por ahí cinco minutos Sí Y Mario iba a responder Y la gente no lo dejaba No dejaba No dejaba No, increíble La gente iba a responder O sea Mario iba a responder La trova Y la gente no lo dejaba Y eso aplaudieron Y aplaudieron Hasta que al fin Ahí terminó la tanda No se siguió la tanda Porque la gente no dejó Sí, sí Le voy a contar El día que yo más propina Me gané en mi vida Fue ese día En serio En dólares Dólares, pesos Ojo, es que realmente Fue una trova muy buena ¿Y a vos cómo te ocurrió eso, Julio? Estaban hablando de eso ahí Estaban hablando de la extradición Sí Donde me traes eso en un festival Donde uno puede traes eso en un festival Con esa trova lo gana Se gana O sea, yo digo Esa es la mejor trova Que yo he hecho en mi historia En mi vida Muy tremenda Es que por la coyuntura Repitámosla ¿Cómo fue? No apoyo la extradición Porque es que justo no es Que uno peque en español Y lo juzguen en inglés No, genial Genial eso Tremendo, Julio Y respeto Muchas gracias Esa es una trova No de oro Sino de diamante Y de lo que le pongan Esa fue una trova muy buena Bueno Hay una sección aquí Que llama el descache de oro Me imagino cuál me va a preguntar No Pero, ¿sabe qué? Cuando yo estaba editando esta trova Que es suya pues Y para mucha gente puede ser tomada Como un descache Si yo estoy en el jurado Yo no la castigo Yo no la castigo Porque de alguna manera Es un modismo Es una manera de hablar No es que Ni se le fue larga Ni estuvo sin rima No Cumplió todos los requisitos De la trova Pero La palabra La última palabra De la trova Es una palabra Que para muchas personas De hecho le pregunté a Cartucho Para asegurarme De que Si esa palabra existía Eso no te estuviera juzgando mal Y me dice No, sí, es un error Porque eso hablando No se utiliza No se utiliza Y no existe Yo se la voy a poner Mejor dicho Para que le demos La sorpresa Al cachetón Y enseguida me cuenta Y se acuerda de ella Y me cuenta la historia De la jorocha Después de ver El descache de oro Que hoy por supuesto No podría ser Ah, pero no es la jorocha No, pues ojalá Tuvamos el video En la jorocha Es que en la jorocha No hay video No hay video Eso fue en Amagá En un festival de la trova De la magá De esta sí Tenemos video Fue en el festival Nacional Del año 1991 Donde vos estuviste En la ronda del diablo Con Crispeta El cura Y el tigre Que ese festival Se lo ganó Crispeta Y les pusieron El tema Antioquia A Crispeta Y el cachetón Entonces vamos a ver Una trova de Crispeta Y después vamos a ver Una del cachetón Donde rima una palabra Que Es Yo no es como les digo No la castigo Pero Si puede ser considerado Un error ¿Usted qué dice Julio? ¿No es error o no es error? Hombre Supererror Pero uno en la euforia Uno que Uno ya cuando la tiene pensada Ya no la puede parar Entonces A mí me nombraron El rey de las palabras inventadas Bueno y ahora sí vamos Con la ¿Se acordaba de esta o no? No Nunca No Bueno Esta fue la 40 bogotases Yo no cambio ambiente Que por 40 bogotases ¿Y cómo es la historia De las jorochas? Bueno esa historia De las jorochas Es una Una historia Que mucha gente Me la pregunta Incluso hay trovadores Que no me dicen cachetón Sino que jorocha Dicen jorocha Eso fue en un festival En Amagá Amagá Hacía un festival muy bueno Si Yo alcancé a ir a uno Me acuerdo que era Organizado por un señor De apellido Agudelo Y En un festival De Amagá Yo estaba trovando Con Toto Él dijo un Tototo Y vos No sé si llegaste A trovar con Toto No llegaste a trovar con él Yo creo que no Yo No No recuerdo Un enfrentamiento con él Porque además Toto en qué año falleció Fue 90 y pico ¿No? Yo todavía estaba trovando Con los niños tal vez Toto Debió haber fallecido Por ahí 95 Le pongo yo Más o menos Yo creo que sí Por el 95 Entre 95 y 98 Y Toto Tenía la particularidad Que era un trovador Muy contestón Y se le ponía Ese cuello Colorado Y ese man Oiga Toto Si se tomaba la trova Pero En serio Y cuando peleaba Con uno con trova Era peleando No era Y era hasta De los que Cuando se bajaba Y tenía una discusión Con uno en tarima Hasta lo miraba Colorado Y lo miraba Uno feo Y eso Para corregirle a uno Estaba solo Cuando uno cometía Un error Ahí mismo Él aprovechaba eso Para corregirlo a uno Y en una de esas trovas Entramos a la ronda Del diablo Entonces En una ronda Del diablo Ya con Toto Pero perfilado Como rey Porque era muy Excelente trovador Era muy bueno Ya estoy en ronda Del diablo Y ¿Cómo fue que La trova es Ya estoy Esta es la ronda Del diablo Métase a la pa y la mocha Porque aquí Ya va Se va a armar La jorocha Algo así ¿Quién dijo? Dije yo La jorocha Ahí mismo Usted sabe que Toto Escuchó eso Venga a ver Ahí mismo me En la tanda pues Sí, sí, claro En la tanda Me llamó a juicio Venga, venga Venga a ver Explíqueme ¿Qué es eso de la jorocha? ¿Qué quiere decir jorocha? Y yo Ay, pues puta A ti me embalé Digo Yo ya le voy a explicar ¿Qué quiere? Como estamos en ronda del diablo Yo ya le voy a explicar ¿Qué quiere decir jorocha? Es que ese es el lenguaje Que se habla en la pa y la mocha ¿Y cuál fue la reacción de la gente? No El aplauso Y el hombre quedó callado En esa tanda Esa es una Una muestra De que La creatividad Siempre va a estar Por encima de la técnica En la trova Eso es lo que Lo que se discute mucho No Y es lo que yo digo Que de alguna manera Lo que hablamos al principio del programa Lo que yo me refiero es a eso A que ahorita Somos más técnicos Más perfectos Pero yo insisto En que los jurados Siempre tienen que privilegiar Más al trovador Que responde Y dicen demeritar El ciudad de Medellín El ciudad de Medellín No le da a uno la oportunidad De hacer ese tipo de cosas Porque ellos son muy técnicos El festival ciudad de Medellín Es un festival muy técnico Por eso yo dejé de participar En el ciudad de Medellín Porque yo me di cuenta Que yo no era Para ese festival Sí, pero digamos Que el festival Pues digamos Ellos no se El festival de Medellín Y además yo conozco a William Y a León No, no Es un excelente festival Es un excelente festival Y yo creo que ellos No pueden creer Que el festival Es un producto terminado Sino que como todo en la vida Tiene que estar sujeto A mejoras A ajustes Y de alguna manera Ellos están haciendo Una muy buena labor No, pero digo Al festival se le puede dar Un pequeño giro Se puede hablar con los jurados Y todo Para que el festival Se relaje un poquito Por ejemplo Ellos en una época Le daban la oportunidad De pasar a A semifinales Algo así A trovadores mayores De 50 años Sí Y ahora ya no Porque O sea Ya no Uno no tiene esa oportunidad Porque es que de verdad Ya La edad de uno Para competir con los pelados A uno ya le queda muy difícil Para mí es un reto Por ejemplo Yo siempre eso Lo tomo como un reto Y afortunadamente Me sigue yendo bien Sí, no Pero yo creo que también Tiene que ver Julio Porque es que los trovadores De la época Por ejemplo Tuya Del cura Pate grillo No se acostumbraron A ensayar Exactamente O sea Es eso Es pura pereza ¿Vos no ensayaste o no? No, yo nunca ensayo No ensayo Y a uno le dicen A mí todavía me dicen Yo por ejemplo Me preparo mucho Para el ciudad de Medellín Porque yo sé Porque yo sé que es muy técnico Para los otros festivales Yo suelo ir muy tranquilo Eso Que nosotros no tenemos La costumbre Ni la disciplina Ni la disciplina Eso es una disciplina Es que usted conoce Eso es lo que nosotros No podemos negar Nosotros los viejos No podemos negar Es que estos muchachos De ahora Tienen mucha disciplina Son muy disciplinados Es que Julio Ahorita lo dijo Él tiene una muy buena relación Con Cuervo Con Juan Pablo Pichingo Con todos los muchachos Y sabe la rigurosidad De estos manes Para ensayar Y eso que creo Que Cuervo y Juan Pablo Ya no Porque están en otras cosas Ya se relajan Pero yo sí Son con una disciplina Cuando llegan Esas épocas De los festivales Ellos diariamente Le dedican dos, tres horas A ensayar No a inventarse trobas Ni a hacer cajones Sino a cranear ideas Es a lo que vamos nosotros A propósito Del descache de oro Que pusimos del cachetón Carlos Andrés Pérez Cadavid Dice este Que por eso es que yo decía Que para mí No es un descache En el sentido completo De la palabra Dice En los pueblos Sí expresamos esas jergas Y decimos Vamos para los medellines O como le fue En los bogotases Ah, sí, sí Entonces yo digo A la hora de usted calificar Un festival de la troba Tiene que Eso en un ciudad de Medellín Se lo castigan a uno Pero es cuando yo le digo Un jurado Tiene que mirar la idea Tiene que darse cuenta Que a veces la gente La gente habla así Claro Y en ese sentido Como nos lo ha dicho El mismo Alexis Díaz Pimienta Lo que en la oralidad Es permitido Porque la gente habla así La gramática No lo puede corregir Cierto Digamos Estas expresiones orales Siempre tienen que estar sujetas A como habla la gente Eso A lo que Algo Lo único bueno Que le he escuchado A Amparo Grisales La ortografía hablada Me parece una vida Ortografía hablada Porque Uno no dice Te casaste Sí Te casaste Ajá Eso es lo que ella habla Dice De la ortografía hablada Sí Bueno yo tengo aquí Varias secciones Se me van a quedar muchas Pues porque a mí Si no me gusta Que el programa se vaya Más de dos horas Porque eso sí es abusar Demasiado de ustedes Pero de las que no quiero Que se me queden hoy Está esta Que nos mandó Un seguidor Muy juicioso del programa Porque además me pidió Un favor que Que no quiero Que se me pase por alto Él quiere que le hagamos Una trova A su hija Ana Isabel Que va a cumplir años Es una niña Pues pequeñita Entonces Yo quiero poner Una trova de oro Que él me mandó Porque además Se tomó el trabajo De mandarme el video Que creo que es un video Difícil de conseguir Que es de Juan Pablo Y Tutti Frutti En una eliminatoria Del Festival Ciudad de Medellín Me pareció que es 2014 Si de pronto estaba al door Por ahí Le pido que me corrija Aquí el año 2014 En la terminal del norte Y es una trova de oro Por la respuesta Que le da Tutti Frutti A Juan Pablo Que para respuestas Tutti Frutti Es otro que Genio Que está sola Y después de que pasemos esta Le vamos a hacer la trova A Ana Isabel Que es la hija de Valdor Que es una persona A la cual yo aprecio mucho Porque siempre ha estado Muy pendiente del programa Entonces vamos Con esta trova de oro De Tutti Frutti Y Juan Pablo En una eliminatoria Del Festival Ciudad de Medellín Creo que es 2014 Hola amigos Yo soy Juan Fernando Urrego Manco Valdor Quiero compartirles Esta trova De Tutti Frutti Que le dio como respuesta A Juan Pablo En la terminal del norte Cuando este le estaba diciendo Que su esposa Era muy fea Espero que la disfruten No sé que su esposa Es fea Es dolorísimo Pero apenas Es pausa Con el reoso El duro Es una campesina Tiene pelito Es gaúcha Y sin usar maquillaje Es más linda Que la suya Tremenda trova de oro La que nos mandó Valdor Un hombre que del programa Él es un gran seguidor Por eso yo quiero hacerle En gratitud para él Una trova pa' su hija Que se llama Ana Isabel Una trova pa' su niña Que ahí la vi yo sentadita Lo felicito Valdor Ay, qué niña tan bonita Es una niña muy bella Con esto le digo ya Y dele gracias a Dios No se parece al papá A ver Y a propósito de saludos Hay uno que me han pedido Pa' amigos y familiares En los Estados Unidos En el pasado programa Yo me metí en un dilema ¿Por qué le quedé debiendo La trova a la tía Ema? Bien pueda la tía Ema Ya le hicimos la trova Pa' que dejen de joder Y no nos den tanta cova Ella es la tía Ema Aquí yo le hago el ensayo Y el apellido no es Ema Madera de Gaño Hombre, qué bueno Julio Esas trovas me encantan Porque cuando... Esas trovas ahí no necesito No definir al cachetón Ese es el cachetón Vamos a actualizarnos Por aquí algún comentario Que nos quede faltando Que ya vamos llegando A la recta final del programa Keila Toro Nos dice que Mucha trova de oro Cristian Lozano Pienso que fue a los... A principios de... A ver, ¿de qué me está hablando Cristian Lozano? Pienso que eso fue A principios de los 90 Pero qué sería Vamos a ver Que fue a principios de los 90 Vamos a ver Hermilson Álvarez En un festival nacional De 1997 Que se ganó Tutti Frutti Yo vi trovar a Toto El cachetón, Mantequillo Entre otros En el parque de San Antonio Sí Ahí se hizo una eliminatoria Del festival nacional En el parque de San Antonio Sí Que ese fue el festival nacional Que organizó el Tigre ¿Cierto o no? Sí Que se lo ganó A propósito Yo con el Tigre En otros organizamos El mejor festival Que se ha dicho Que ha sido el mejor festival Rey de Reyes De la historia ¿Cuál? Si no estoy mal Fue el del 1990 Que el escenario Era una chiva Ah no, pero Julio Eso no Eso fue Yo creo que ese fue En el 91 Porque yo tengo el del 91 Y yo he pasado tandas De ese festival Ese estuvo Estuvo Pucheros Estuvo Pucheros Sí, claro No, pero entonces No fue el 91 Porque en el 91 Se lo ganó Minicicui Pero no estuvo Pucheros Yo creo que ese festival Fue en el 93 O en el 95 Si no estoy mal Fue el 95 Sí, sí, sí Que el baile de coronación Que así lo llamaban Lo hizo el Combo de las Estrellas Y ocurrió algo Muy tremendo Y es que El Combo de las Estrellas En esa época Era el Combo de las Estrellas Pero Lo oí Pero en su máximo esplendor Y se acabó la trova Empezó a tocar El Combo de las Estrellas Y todo el mundo se fue La gente estaba esa noche Por la trova Y fue un festival espectacular Se quedó más de la mitad De la gente por fuera Sí, sí En ese Rey de Reyes Aquí Entonces vos organizaste El Rey de Reyes También con el Tigre Claro Pero varios Uno nomás Ese Porque digamos Los derechos los tenía Ahora Crisanto, ¿cierto? Los derechos los teníamos Crisanto, el Tigre y yo Ah, mira Y finalmente quedó con ellos Nada más Crisanto, ¿cierto? Finalmente Quedó Crisanto Y después ya el Mosco Fue que adquirió los derechos Entonces Julio Para que vamos redondeando El programa Nos queda pendiente Entonces el Festival De la Trova El Chucuchucu 27 de diciembre Ya están confirmados Pichingo Huacuco El orejo Que nos acaba de confirmar Aquí en el programa Y Aldo Y Aldo también va para allá Qué buen hombre Y falta entonces Confirmar el grupo Que también es el otro Gran ingrediente del festival Sí Que ahí ya le sugirieron varios Y el presentador Va a ser John Jairo Pérez Como Don Ebrio Y Don Ebelio Y boletas ¿A partir de cuándo Las pueden conseguir? Las boletas No, pero es que las boletas De antemano Desde ya las pueden empezar A reservar Sí Es que la boleta física No importa Pero si ya haces tu reserva Ya se te guarda la boleta Porque es que eso Agota boletería Sí, últimamente Los últimos festivales Que ha hecho el cachetón Que son los de la Trova Picante Y estos del Chucuchucu Se han agotado Agotamos boletería Gracias a Dios Ya sabemos Cómo va a ser la boleta este año La boleta este año Va a ser como siempre Nosotros manejamos Un precio full Un precio full Una primera pre-venta Y una segunda pre-venta Sí La primera pre-venta Va a ser a 45 mil pesos La segunda va a ser a A 55 mil pesos ¿Cómo, cómo? Tenemos palcos también Tenemos palcos Y mesas VIP Bueno, a ver yo miro Si tengo aquí activado Para Bueno, igual Ya ahorita Con las redes sociales Les anticipo también el sitio ¿Dónde? En de siempre Dulce Jesús Mío Dulce Jesús Mío Autopista Sur Bueno Y el que quiera Más información Para que esté pendiente De las pre-ventas Busca las redes sociales Del cachetón Que está en Instagram Y en Facebook Yo estoy en Instagram Y en Facebook ¿Y cómo lo encuentran Ahí en Instagram Y Facebook? En Instagram Me encuentran Como el cachetón 28-03 Pero menos que dándole Cachetón Ya cachetón aparece Sí Y en Facebook Aparezco como Julio Arcila Cachetón Ajá Julio Arcila Cachetón Y el teléfono Para los que quieran averiguar 313-736-9525 Repitámoslo Julio 313-736-9525 Bueno Igual Por aquí por Cultura Trova El Trovar Podemos estar pues Hablando del festival Ya para ir llegando A la parte final Vamos a ver la otra Perdón Otra cosa que yo quiero Que nos comprometamos Al de qué posibilidad No te estoy aquí Comprometiendo Pero sí Qué posibilidad hay De que transmitamos Ese festival Por Pues el problema Sería que mucha gente No iría por vérselo Por vérselo por Facebook Por vérselo por Facebook Yo iría Si se agota boletería Miramos la forma En caso de que Si se agota boletería Lo transmitimos Lo transmitimos Hacemos el esfuerzo Igual no es ningún esfuerzo Pues no sería una transmisión De televisión A muchas cámaras Pero sí podemos hacer La forma de transmitirlo Con una webcam Pero eso Podemos hacerlo Si agotamos boletería Transmitimos Ajá Si no agotamos Si no agotamos No podemos transmitir No Pero lo más seguro Es que vamos a agotar Bueno Nos queda una tanda De oro del cachetón Que esta es la que quería ver Nuestro amigo Campana En el santuario Plena final Del festival nacional Del festival nacional Del año 91 Y mi amigo El cachetón Coge al curita Y empieza a decirle Que corran Que aceleren El ritmo Pero entonces El cura no le comió Cuento Entonces El cachetón Hacía una rápida Y el una lenta Y el una lenta Vamos a ver Entonces esta tanda Para que despidamos No me acuerdo Esa tanda Aquí la va a ver De una cosa Estoy seguro Y en esto Yo soy cerretero La final Está regida Flores Flores Compañeros Una coña De retazos Me dio Y voy por reventar Tan solo Me falta un cuadro Pa' poderme Covijar De esa coña Que hablaba Así te voy A aclarar De esa coña Escurita Que hoy La voy A reventar Tenga usted Buena duda Siempre está Muy bien Sensata Porque Es que la buena Cocha No ha alcanzado Para sus patas Yo ya estoy Muy prevenido De eso Yo no estoy Mal De pa' con De esa coña Ya tengo Aguja y penal Ya tiene Aguja y penal Más yo permanezco Así Porque usted No es el hilo Que hoy Me sirve Para mí Paciente Que se Curica Usted es un Hombre Reacio No es el hilo 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 Para que quede Ligero Así hace que Tropiece Pronto Y no es el hilo Haga Es Estupidez Yo no Hago Estupidez Y No es el calor Que confiere Que en la rapidez Del beso Es donde se ve la mente A quien quede De ese callao Que se yo se hace Y trobar Mi tro es como la venta Solo es para degustar Yo soy de espacio En las patas Taliente la berraquera Pero favorea cerebro Eso si es a la carrera Es por el mismo camino Que se usa en la conciencia Siguiendo la misma ruta Hay por si ser en descenda Que el pecado de oscurita Lo veo muy poco astuto Es que la mente del espacio Es el malo Y es el fruto Es el malo Y es el fruto Es la gente sencilla Probando despacho aquí Y son bromas carasquillas Que hombre hija y su mamá Usted no se está contento Que con su probable espacio No tiene discernimiento Le cuido mi hermano La troma mía y sencilla Usted hacierto la tijera Oculta la puletilla Esa es la bendición Es una forma genuina Hay que pecado del culo Y a la conciencia Y a la conciencia La tijera está siendo buena Para la llevación yo me presto Ahí le sirve el impulso Para nuestra gente el ser puerto ¡Lleva aplauso en mi cura! ¡Avancer a la berraquera! ¡Corten en velocidad! ¡Y yo aquí voy en primera! ¿Se acordaba de eso, Julio, o no? No, de verdad que es que a mí me dicen, vea, esta trova que usted hizo en tal año, y yo, nunca, nunca me acuerdo de esas trovas, porque hay una particularidad, de que cuando uno improvisa, uno no se acuerda de, o a usted no le pasa lo mismo, y usted hace unas trovas monumentales, pero después de ella no se acuerda de ellas. Sí, sí, aunque yo sí tuve la fortuna de que mi papá... Ah, pero porque se la recuerdan, pero no porque usted la recuerde. Sí, ve, por aquí, varias gente nos dijo que no había audio de esa tanda. ¿No había audio? No se escuchó, no se escuchó... Ah, qué lástima. Dice, Rodrigo Gómez, el cachetón le dio el título a Crispeta. Julio tenía el pelo largo. Chicos, confirmenos si se escuchó o no escuchó, aunque ya para repetirla toda... Tocaría. ¿Ustedes qué me dicen? ¿La repetimos o qué? Porque ya, ya van siendo casi dos horas de programa y ya nos íbamos a despedir. Entonces, por favor me confirman por aquí si se escuchó o no se escuchó. Igual yo después la voy a montar por aparte en la página de Cultura Trova. Víctor Varela dice que sí se escuchó, entonces... O dice que sí la repitamos. A ver, sí se oyó, dice Coco. Ah, bueno, entonces... Sí se escuchó, Carlos López. Muchas gracias al Trovar y su director Aldo Julián por llevar al cachetón, que para improvisar es genial. Sí se oyó, dice El Sardino. Sí se escuchó. Ah, bueno, siquiera muchachos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué se nos queda por ahí, Julio? ¿La tanda se escuchó bien? ¿Sí se escuchó? ¿Sí se escuchó el orejón? Bueno, ya. No, pues ¿qué se nos queda? Para nosotros hablar de trova, necesitamos para ahí cuatro o cinco programas. Igual este no va a ser el único programa que vamos a dar con el cachetón, porque la idea es que este programa pues dure mucho. Mientras yo tenga aliento de vida, el programa va a seguir al aire y así yo los deje de este mundo, seguramente el programa lo va a heredar... Gabriel, Gabriel. Gabriel u otro trovador. Yo los he animado mucho a todos los que quieran hacer un programa como este, a que yo les ayudo a manejar este programa que se llama el OBS y es realmente muy sencillo. Me lo he dicho, muchachos, si esto lo manejo yo, lo maneja cualquiera para que hagan un programa, porque esto finalmente lo que redunda es un beneficio para todos. Para todos, de verdad. Y en la medida en que hagamos que la trova crezca más y aprovechemos estos medios de comunicación para que la gente se dé cuenta, por ejemplo, de las tandas que vimos hoy. De la historia de la trova. De la historia. Porque hay mucha gente que no conoce las historias, lo que uno ha vivido desde que nació la trova. Así es. Y esto es un muy buen documento que queda para la historia. Bueno, Julito, yo le voy a pedir que nos despidamos con un par de trovitas. Hoy no vamos a rifar nada, muchachos, no vamos a sortear nada, porque ya se va a acabar el programa, pero sí vamos a estar entregando boletas para el festival de la trova. Ah, pero sí podemos rifar una comidita ahí para un niño. Ah, pero entonces es que ya nos queda muy largo el programa. Sí, ah, bueno, listo. Pero entonces para la próxima podemos hacer eso. Listo. Igual, bueno. Comprometido. Hagamos una cosa. El próximo martes el programa va a ser festival virtual de la trova, como el que ya hicimos el mes pasado, que vamos a procurar hacer uno por mes, que ya se lo ganó Jaime Henry de Santa Marta. Sí. Entonces, para el próximo programa del martes, uno de los premios para el ganador va a ser una cena, un almuerzo. Un almuerzo donde Pompilio para dos personas. Un almuerzo donde Pompilio para dos personas. Igual, ese premio va a estar muy carnudo, porque ya para ese día vamos a tener los ponchos del trovar. Entonces va a tener poncho del trovar, cachucha del trovar, café trovador, y almuerzo donde Pompilio. Y le tengo otro premio. A ver, pues. Pase doble para el festival de la trova de Chucu Chucu. Ah, lo dicho, muchachos. Apúntelo, pues, ahí. Próximo martes, el rey virtual de la trova se va a llevar todo eso. De una vez se los cuento, y nos despedimos entonces con trova. A ver, nos despedimos saludando gente aquí. Dice Keila Toro. Perdón, Aldo, fue un problema con mis audífonos. Es que estoy laburando. Estoy laburando. Estaba trabajando. ¿Sabes qué nos ha pasado cuando hacemos el festival virtual que la gente manda las trovas por WhatsApp? Hay unas que llegan así como grabadas y al escondido, y es porque la gente está trabajando. Bueno, y en el festival virtual para participar cualquiera. Sí, pero se ha enfocado en los gomosos de la trova. La idea es, o sea, si participa algún trovador, lo calificamos, pero, mejor dicho, tiene que tener la perfección de pucheros para que se gane eso. En cambio, a los gomosos de la trova les calificamos en la creatividad. No nos fijamos tanto en los errores. Qué bueno, qué bueno. No, excelente. El festival virtual de la trova dentro de ocho días. Bueno, Campana me dice que le debo una tanda. Carlos López, el saludito para los que estamos en Madrid y empieza el invierno. Un saludo y toda la admiración para Araldo y el cachetón. Llegó la hora de rifar el tip, le dice por aquí Hermilson. Excelente programa. Bueno, listo, muchachos. Entonces nos despedimos con Trova, con Trova Dobleteada, que hoy por fin conocimos. Conocimos del protagonista cómo fue la historia real de la trova doleteada. Te agradezco cachetón, porque hoy pasamos muy bueno. Qué programa tan sabroso, qué programa tan ameno. Vos sos un gran personaje, que en esto bastante innova, que mucho le has aportado a este arte de la trova. Muchas gracias, hombre Aldo, por este lindo programa. Y te auguro que en un año vas a tener mucha fama. Vas a tener tanta fama. Te digo de corazón que hay que pedirte audiencia para otra invitación. No se preocupe, Julio, pa' otra oportunidad. De una yo a usted lo invito con mucha fraternidad. Y no me importa la fama que de verdad sí me cobra, porque con mis seguidores me basta y hasta me sobra. Mi Dios le pagué, Donaldo, por esta tarde tan bella. Y por haberme traído hasta aquí, hasta la estrella. De verdad que te lo digo. Esto sí es muy elegante. Nos vemos en el trovar, que sea la semana entrante. Pero permítame, Julio, yo despido este programa. Que usted me habló de la estrella y una trova a mí me llama. Porque es la primera vez, la primera vez que él viene aquí a la estrella y no es para un motel. Julio. Aldo, muchas gracias. Qué excelente programa. Excelente. Muchachos, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Festival virtual de la trova con los premios que ya dijo el cachetón y que va a dar cultura a trova. Entonces, pendientes y nos estamos viendo en las redes sociales. Hasta luego. Trove, trove, compañero No se me quede callao Que para cantarle a Colombia me siento muy inspirao Camine, John Jairo Pérez Que el corazón me palpita Para cantarle a Colombia Unas trovas bien bonitas Esta tierra soñadora Encantadora y pujante De gente trabajadora Esta tierra que posee Un no se que en el ambiente Por su clima, sus paisajes Sus aromas y su gente Tierra de mujeres lindas Cariñosas y buenonas Donde la naturaleza Supero a la silicona Rico suelo del que brotan El café de la montaña Esmeraldas de la tierra Y el guarapo de la caña País de puertas abiertas Donde no pedimos visa Y en cambio le regalamos Al que llega una sonrisa Mi tierra donde la salsa baila Con el currulao Y el ballenato y el porro Siempre están emparrandao Donde el joropo se alegra Con el galerón llanero Y el bambuco y la guabina Gozan con el sanjuanero San Juan San Juan San Juan Probe, trobe compañero No se me quede callao En paz, cantarria, colombia Me siento muy inspirado Tierra de los carnavales De la rumba y la alegría Donde las parrandas duran Desde la noche hasta el día Porque para los festejos Que hacemos sagradamente De San Andrés a Leticia Fluyen ríos de agua ardiente País de la bandeja Paisa del sancocho Y la morcilla Del ajiaco Los tamales De buñuelos Y natilla En mi exótico país Las terneras Son mamonas Nos gustan los huevos duros Y las hormigas culonas Tierra de los deportistas Que se hacen desde abajo Con hambre Con sacrificio Con esfuerzo Y con trabajo No existe acontecimiento Que nos dé más emoción Que el triunfo De un compatriota Y un gol De la selección Cuando yo veo a Colombia Desde arriba del avión Parece que se me fuera A salir el corazón Porque aquí está mi familia Mis amigos Mis paisanos Ay que orgulloso Me siento De haber sido Colombiano Ay que orgulloso Me siento De haber sido Colombiano Ay que orgulloso Me siento De haber sido Colombiano Gracias. Gracias. Gracias.